R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del Presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del Presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos, con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, sean todos bienvenidos. Hoy domingo 3 de septiembre del 2000, comenzando el mes, el programa más importante y más escuchado de la radiodifusión nacional. Hoy en su versión número 41, aló Presidente con el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, el único jefe de Estado en el mundo, con un programa de opinión donde además de analizar los temas de mayor interés, interactúa directamente con el soberano. Bienvenido Presidente Chávez a su casa, al Circuito R.N.B., la Radio de la Información. Buenos días. Buenos días mi hermano. Roberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien. Gilberto, Francisco, William, Teresita, Pedro Pablo, Juan Sin Miedo. Buenos días a todos, queridos amigos de Venezuela. Bueno, llegamos a medianoche de un viaje extraordinario. Quiero, por supuesto, comenzar por allí, pero ¿qué día? Hoy es, tú dijiste que hoy es. 3 de septiembre, llegó el mes de septiembre, el mes de septiembre, septiembre, septiembre. Cosas han ocurrido en la historia en septiembre. Bueno, llegando a medianoche a Venezuela de una gira de varios días por Sudamérica. Una gira que nos llevó a un contacto profundo con los pueblos de Bolivia y del Brasil. En alguna ocasión, queridos amigos, compatriotas, a Simón Bolívar le preguntó a alguien que, para él, ¿qué era Bolivia? Y respondió el libertador, Bolivia. Bolivia es un amor desenfrenado. Así lo dijo Bolívar. Bueno, ese amor desenfrenado nosotros lo sentimos en los dos días que pasamos en La Paz. En verdad, yo debo decirlo a toda Venezuela, he hecho numerosas visitas a países, a pueblos, contactos con diversos escenarios. Fuera de Venezuela, me refiero. Y de verdad el más sentido, el más profundo, el más emotivo, el más cargado de sentimientos y de amor, un sentimiento especial fue este contacto en Bolivia. Desde el día de nuestra llegada, vimos al batallón de cadetes del Colegio Militar de La Paz cantando el himno nacional de Venezuela. Por supuesto que la emoción es indescriptible, no hay forma de describirla. Ver aquel batallón de muchachos bolivianos cantando el gloria al bravo pueblo con las armas al hombro. Y oír a mi buen amigo, nuestro buen amigo y hermano, el presidente y general Hugo Banzer, decirnos allá en La Paz, ese aeropuerto el más alto del mundo, más de 3.000 metros de altura. Decirnos, darnos la palabra de bienvenida y en la palabra de bienvenida oír los nombres eternos de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y yo creo que incluso, y en esto hay que ser justos, ¿no? Porque como siempre lo hemos dicho hermanos, no se trata solo de Bolívar. Bolívar y su tiempo, Bolívar y sus compañeros, Bolívar y su equipo. Bolívar solo no hubiera llegado ni a la esquina, a lo mejor a la esquina de San Jacinto, de ahí no hubiese pasado. Se trata de un hombre que encarna a miles de hombres, que encarnó un tiempo, que levantó la bandera y lo reconocieron como el líder de aquella hora, la gran mayoría de sus compatriotas y especialmente su pueblo. Pero Bolívar, sin sus compañeros, sin sus hermanos de armas y de luchas, pues no hubiese podido hacer lo que hizo, sin duda alguna. Él mismo lo dijo un día en Angostura, no olviden nunca aquello. Yo apenas soy una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario. Bueno, ahora, decía esto porque importante es reconocer que en Bolivia, así al menos lo sentimos en algunos escenarios donde estuvimos, le guardan un respeto, una admiración que pudiera ser superior a la de Bolívar, al mariscal Antonio José de Sucre. Y, por supuesto, hay razones para que ello sea así. Sucre, el mariscal, el cumanés, el Abel de Colombia, como lo llamó Bolívar, fue el fundador de Bolivia. Su primer presidente. Y primer presidente de Bolivia. Ahora, estábamos recordando, leyendo, porque yo siempre que viajo ando con un cerro de libros, así lo digo, una caja de libros, especialmente de la geografía, la historia, la sociedad, de cada país que vamos a visitar, para uno estar en sintonía, en situación. Y, precisamente, estábamos leyendo y recordando la historia. ¿Cómo nació Bolivia? Bolivia fue, en su momento, antes de la independencia, pues, colonia española también, pero allí había una región llamada el Alto Perú. Esa región del Alto Perú se la disputaban tanto Lima como Buenos Aires. Había una disputa de muchos años y no se había definido, pero era llamada el Alto Perú. Cuando el Mariscal Sucre derrota a los españoles en esa gran batalla de Ayacucho, en el 10 de diciembre de 1824, pues Bolívar le encomienda seguir al Alto Perú. Y Sucre llega y se consigue con el problema. Había una tendencia de los habitantes de aquella región que se orientaba hacia la anexión a Buenos Aires, es decir, a lo que hoy es Argentina. Había otra tendencia que se orientaba a la anexión a Lima, lo que hoy es el Perú, y otra tendencia independentista, de formar allí una república, una república nueva. El Mariscal Sucre, eso era ya 1825, entonces tomó una decisión democrática, referéndum, el Mariscal Sucre, y le escribió a Bolívar, y Bolívar en una primera instancia se nota por las cartas que uno lee, no estaba de acuerdo con el Mariscal Sucre, no estaba de acuerdo con el referéndum o la independencia de esa región. Me parece que Bolívar estaba de acuerdo más bien con dejar eso para el Perú, es decir, la gran Colombia que estaba formándose. Pero luego Bolívar se va también hacia La Paz, y por cierto, 175 años, por casualidad, se estaban cumpliendo en este mes de agosto y septiembre de la llegada de Bolívar a La Paz. Y fue precisamente varios días antes de llegar a La Paz, en Pucará, un pequeño pueblo del altiplano, donde lo recibió el poeta indígena José Domingo Choquehuanca, y le lanzó aquella profecía, aquella famosa arenga de Choquehuanca. En la entrada de Pucará salió todo el pueblo, a Bolívar lo recibían todos los pueblos con flores, con coronas, con música, los indígenas, los aymaras, los quechuas, que ahí siguen viviendo y luchando. Bueno, le cantó a Bolívar el gran Choquehuanca y le dijo, quiso Dios formar de salvajes un imperio y creó a Manco Capac, pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de tres siglos de expiación, ha tenido piedad de la América y os ha enviado a vos, hombre providencial. Y le dice después, que nada de lo que se había hecho hasta entonces, se parecía a lo que él había hecho. Y termina con aquella frase, con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Choquehuanca, José Domingo Choquehuanca. Bueno, ahora Bolívar va y luego al contacto, y se consiguió con Sucre ahí cerca de Pucará. Tenían ya unos dos años casi sin verse. Se dan un abrazo. Dicen las crónicas de la época que con las espadas desenvainadas se presentaron armas los dos. Bolívar tenía un respeto gigantesco por aquel hombre que se hizo mariscal y eterno en Ayacucho. Lo adoraba, así mismo le decía, lo adoro. Un hijo, lo veía como al hijo, como quizá era uno de los pocos, no voy a decir el único porque pudiera ser injusto con otros dignos soldados y hombres de aquella hora, pero quizá era uno de los pocos que calzaba la estatura, las botas de campaña y la espada y el sueño bolivariano. Y por eso lo mataron en Berruecos. Fue precisamente por eso que lo asesinaron cobardemente en la selva de Berruecos, pocos años después. Bueno, así que Bolívar cuando se une a Sucre físicamente y se consigue, Bolívar entonces fue interpretando y apoyó. Al fin el referéndum fue ganado por los independentistas. Y así se hizo. A Bolívar se le pidió un proyecto de constitución, se hizo un congreso constituyente o asamblea constituyente, Bolívar presenta aquel proyecto de constitución donde propone la presidencia vitalicia. Y Bolívar lo explica. Bolívar, uno pudiera decir acá, bueno, cualquier crítica sobre Bolívar, pero como alguien escribió, para entender a Bolívar habría que pensarlo entre el fuego de los cañones al calor de las repúblicas nacientes y de las grandes dificultades de aquel momento. Bolívar propuso ahí sí la presidencia vitalicia en Bolivia. Bolívar propuso el poder electoral como cuarto poder del Estado. Pero propuso un sistema democrático de elecciones, de poderes locales, y por eso el poder electoral de asambleas populares. Bolívar decía, por ejemplo, que los electores deberían ser todos y luego un sistema del diezmo. De cada cien, diez deberían ser los seleccionados, pero es un sistema que habría que estudiarlo. En su momento pareció muy adelantado, porque llamaba a la participación del voto universal, el voto directo, universal y secreto, el poder electoral, para que el pueblo todos los años eligiera o ratificara los electores. Es decir, yo recuerdo ese proyecto de constitución. De cada cien personas en edad electoral, diez pasaban a ser electores, pero elegidos por las cien. Lo cual le permitía a los habitantes de una manzana, por ejemplo, cien personas, conocedores de todo el que allí vive, de manera directa, elegir de allí, de esas cien, un diez por ciento. Y entonces, los primeros días de cada año, del mes de enero de cada año, ese gran poder electoral, que no eran cinco ni veinte, no, 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 los electores mismos, bueno, el diez por ciento de la población votante, tenía que elegirse para tomar decisiones sobre los representantes que estaban en funciones. Es decir, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? Entonces, es un mecanismo bastante avanzado para la época. Bueno, de todos modos, el Mariscal Sucre sigue brillando y donde quiera que uno va, ya estuvimos contacto en Bolivia con una universidad. Fuimos a un colegio, a un colegio, el Liceo Venezuela. El Liceo Venezuela es un liceo de señoritas, de secundaria, y de alumnas, de muchachas pobres, hijas de obreros, fundamentalmente, hijas de trabajadores, algunas de las cuales trabajan. El 70 por ciento. El 70 por ciento, me dice el ministro Rangel, quien estuvo visitándolas después de mi contacto con ellos, él se quedó conversando y viendo qué dificultades. Una de las cosas que vamos a ayudarlos es con las computadoras. Las computadoras en que sean usadas, vamos a enviarles, porque no tienen. O sea, son grandes dificultades. La pobreza. En verdad, Bolivia, la hija predilecta del libertador está pasando por una situación bastante difícil, a pesar de que el gobierno del general Banzer, el presidente Banzer ha estado articulando la economía, recuperando la producción, y están conduciendo un diálogo nacional. Allá nos conseguimos, en el hotel donde llegamos con centenares de personas indígenas, ministros, dirigentes sociales, dirigentes políticos, jóvenes, es decir, hay un diálogo nacional acerca del momento que vive Bolivia. Yo le decía al presidente Banzer esa noche que después que hablé con muchos dirigentes, no fue que me echaron el cuento, no, me llegó un líder indígena. Hablamos con una mujer presidenta de las microempresas y cooperativas de todo el país, campesinos, jóvenes estudiantes, un movimiento que se llama Bolivariano y tiene las banderas de Bolívar y andan por todas partes. En Bolivia hay un pueblo despierto y eso es lo más grande que vi allá. Hay una gente en la calle, no estuve rodeado como en algunas otras partes uno va y ve aquellos mecanismos de seguridad rígidos donde uno incluso a veces va por alguna y uno mira a las esquinas y no ve a nadie, ¿no? ¿Dónde estará la gente? Dice uno, no, 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 en Bolivia era como andar por Caracas, pues. Hubo una gente en la calle, en la plaza Bolívar, en la ofrenda que hicimos, muchísima gente y en la plaza Murillo, Pedro Murillo, uno de los precursores o el precursor de la independencia de Bolivia, un mártir, murió ahorcado en 1909 por haber dirigido una rebelión indígena allá en La Paz y en Cochabamba y otras ciudades de Bolivia. Bueno, pero les decía de este liceo Venezuela, es emocionante también, ¿cómo describirlo? Imposible. Llegar a un liceo, un liceo que tiene 100 años ya, un liceo que tiene 100 años de puras muchachas y cuando entramos todas formadas con su uniforme en el segundo piso y en la planta baja, Gloria al bravo pueblo, aquellos, bueno, ¿cómo explicar? Eso no tengo palabras para explicar el sentimiento que la lágrima que se asoma, las lágrimas que se asoman a los ojos, aquellos rostros indígenas, aymaras, quechua, aquellas muchachas humildes con la sonrisa, con la bandera venezolana y cantando el Gloria al bravo pueblo. Lo cual nos indica y sin duda es una de las conclusiones ratificadas por mi parte, queridos amigos, hombres, mujeres y niños, jóvenes, sobre todo de Venezuela que están oyendo a lo presidente en su edición número 41 este domingo 3 de septiembre. Claro que es posible la integración de Sudamérica. Claro que es posible que volvamos a reunir la gran familia suramericana bajo la bandera de Simón Bolívar, no tengo la menor duda. Cada día me convenzo más de que es posible con este viaje a Bolivia y luego el viaje a Brasil, a Brasilia y a Recife de donde llegamos ayer a medianoche, sin duda que mi esperanza, mi fe en la unión de estos países de Sudamérica bajo la bandera bolivariana viene acrecentada y fortalecida después de este viaje maravilloso. Por otra parte, pues hicimos la visita de Estado, la visita de Estado con el presidente Banzer revisando lo que son las relaciones bilaterales entre Bolivia y Venezuela y dispuestos estamos a profundizar. Necesario es que nos unamos, incluso en lo político. Nosotros seguimos y seguiremos planteando la idea de una confederación una confederación de repúblicas o una idea o una confederación de repúblicas o una unión de repúblicas de Sudamérica y por supuesto bajo las banderas bolivarianas que no solo eran de Bolívar. Decimos bolivarianas porque ya lo dije fue el máximo líder de aquella hora pero fueron también las banderas de Sucre y fueron también las banderas del general Rafael Urdaneta y también las banderas del brasileiro José Ignacio Abreu de Lima a quien rendimos homenaje ante su tumba ayer en la mañana en Recife su ciudad natal y también las banderas del general José de San Martín y de O'Higgins y del caudillo oriental Artigas y de José Martí fueron las banderas originales con las cuales nacieron nuestra república se trata de retomar esas banderas y nadie mejor que ustedes porque así lo digo donde quiera que voy hermanos si no enamoramos a los pueblos de la idea de la integración la integración será imposible no queremos una integración de mercaderes no queremos una integración donde solo importe lo material la ganancia material la ganancia económica no es apenas una parte pero como dijo Cristo al diablo en el desierto no solo de pan vive el hombre es una unión de amor de sentimiento los pueblos de Bolivia son los mismos pueblos venezolanos y los pueblos venezolanos son los mismos pueblos bolivianos somos hermanos del mismo padre primero hermanos hijos de dios hijos de dios y segundo hijos de la espada de la palabra y del sueño de simón bolivar ese gran venezolano de antonio josé de sucre ese otro gran venezolano y de toda aquella lucha heroica que nos dio vida como repúblicas bueno estuvimos visitando también nos llenaron de honores yo no conseguía ya que que palabras decir dios mío que digo es más digo yo nos dieron la llave de la ciudad nos declararon y cuando digo nos es porque yo no tomo eso para mí en lo personal eso es para todos ustedes para todos los que los venezolanos que hoy levantamos las banderas de bolívar de manera auténtica porque lo sentimos en el alma y que afortunadamente somos la gran mayoría de los venezolanos la llave de la ciudad de la paz recibida de manos del gobernador y el alcalde de la ciudad recibimos una bastón de mando de los los indígenas aymara de parte de una líder lideresa indígena un poncho indígena tejido no sé con qué fibra de alpaca nos regalaron hasta dos dos alpacas llegó al hotel una gente y dos animales tres son tres para rocinés yo no sé qué va a hacer rocinés con esas tres alpacas se va a volver loca ahora si con una morrocollita se vuelve loca bueno con esas alpacas no sé si se trajeron sí creo que vienen en camino pero bueno nos regalaron el amor nos entregaron el alma en las calles de Bolivia por otra parte hicimos contacto con ah una sesión especial en el congreso nacional donde ratificamos nuestro apoyo y esto debo decirlo y lo debo volver a repetir lo voy a seguir repitiendo por supuesto a pesar de que el gobierno de la hermana república de chile reaccione cada vez que yo lo diga pero bueno sigan reaccionando yo seguiré hablando porque en verdad ningún protocolo va a impedir que yo lo diga nosotros somos solidarios con el derecho que tiene Bolivia al mar que le arrebataron hace bastantes años Bolivia Bolivia tenía mar le quitaron el mar y está enclaustrada ahora con grandes dificultades para el comercio para el desarrollo económico teniendo el pacífico ahí a pocos kilómetros en una guerra de esas tristes guerras entre nuestras repúblicas después del fracaso de la de la unión pues hubo una guerra y a Bolivia le quitaron su mar ahora yo cuando digo que somos solidarios con el derecho y el reclamo que los bolivianos hermanos nuestros hijos de Bolívar tienen por su mar lo que estoy haciendo es definiendo una política de estado y además una un sentimiento del pueblo venezolano lamento muchísimo que el gobierno de Chile reaccione como reacciona que siga reaccionando así pero yo seguiré diciendo lo mismo donde quiera que vaya porque es una política de estado del estado venezolano y es un sentimiento de justicia de solidaridad y de afecto por el hermano pueblo de Bolivia que está pasando además por tantas dificultades por ejemplo Gilberto tú que eres ministro de salud y hombre de la revolución de hace muchos años Bolivia el 95% de las carreteras de Bolivia son de tierra fíjate tú que gran que gran obstáculo que gran traba para el desarrollo me dice Banser y un grupo de personas y gente bueno pero es que ellos no tienen asfalto pues ellos no tienen como llegar al mar tienen que depender de que les den un permiso de que y no han podido ahora como como impulsar la agricultura como reestructurar el país como unir ese gran porque Bolivia tiene un gran territorio tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y tiene poco más de 8 millones de habitantes y tiene muchos recursos está exportando gas a Brasil bueno tiene potencial agrícola ya conocimos la la quinoa es un un cereal pero tiene un alto poder nutritivo proteínas y lo preparan de muchas maneras y ellos pudieran exportar la quinoa y producir mucho más pero tienen esa gran bueno incomunicación ese gran obstáculo infraestructural para dar para dar un solo ejemplo así que este contacto con Bolivia pues fue de muy alto nivel político de hermandad una rueda de prensa con muchos periodistas bolivianos y suramericanos nos reunimos con algunos líderes políticos del abanico político democrático de Bolivia conversamos con el alto mando militar de esa fuerza armada hermana en fin Bolivia y Venezuela están llamadas a ser lo que somos cada día más hermanas predilectas hijas predilectas del padre libertador así que desde aquí mi saludo a todo el pueblo boliviano ese pueblo que nos regaló su amor en esta visita tan esplendorosa Bolivia amor desenfrenado ¿cómo fue que dijo Bolívar? un amor desenfrenado eso es Bolivia amor sin frenos esplendoroso sentimiento de afecto y de hermandad bueno luego nos fuimos a Brasil y estuvimos allí en la en la cumbre pero hicimos primero una reunión una minicumbre el día miércoles 30 con el presidente Cardoso un encuentro también extraordinario cada día estamos más cerca del Brasil y esa es otra república hermana con la que hemos avanzado bastante en las relaciones de todo tipo políticas en primer lugar de amistad y de hermandad hoy Brasil y Venezuela somos países hermanos con posiciones comunes ante el mundo en diversos tópicos y con un esfuerzo hacia adentro de integración plena estuvimos con el presidente Cardoso hicimos una rueda de prensa también con mucha gente allí y una entrevista por CNN luego con el presidente Cardoso el miércoles estuvimos revisando los acuerdos bilaterales y bueno decíamos que en verdad hemos avanzado bastante en apenas año y medio en acuerdos de petróleo PDVSA con Petrobras acuerdos de complementariedad económica el tendido eléctrico que va hacia Manaos las carreteras proyectos de petroquímicas en varias partes del Brasil solicitudes de abastecimiento de gas de parte del Brasil acuerdos turísticos que están marchando acuerdos mineros que están marchando acuerdos sociales la integración entre Venezuela y Brasil marcha a paso de vencedores luego nos reunimos también con el Consejo de Empresarios de América Latina el día jueves por la mañana allí vimos al compatriota venezolano Marcel Granier quien es el presidente del capítulo Venezuela de este un consejo de empresarios que agrupa a empresarios permítanme la redundancia de todo el continente ahí estuvimos un poco aclarando qué es lo que somos realmente uno de ellos me decía después del desayuno y la charla y las preguntas me decía así me hizo un comentario muy muy personal y en voz baja me dijo presidente le agradezco que me haya borrado de la mente ese otro Chávez en el que yo que yo creía ese 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 fantasma que han creado por ahí y que a él pues le comentaban y le habían dicho o había leído del Chávez que han comparado con Hitler con Mussolini etcétera después de de apenas una hora de contacto así que estos viajes son también muy importantes para ir convenciendo poco a poco a los latinoamericanos sean quienes sean dirigentes políticos presidentes dirigentes empresariales inversionistas estudiantes estudiantes hicimos una una conferencia en la universidad católica de Brasilia pues tuvimos que hacer de tripas corazón para poder salir de ahí porque no no nos dejaban salir preguntas y y la gente que acudió especialmente los jóvenes dirigentes religiosos sacerdotes una universidad católica rectores investigadores de todo tipo jóvenes estudiantes de diversas áreas ingeniería química relaciones internacionales me dijo una muchacha por allá mire presidente yo estudio relaciones internacionales y estamos haciendo un juego un juego diplomático pues uno de sus ejercicios y yo soy Venezuela ella está haciendo el papel de Venezuela en la mesa diplomática como un juego de guerra utilizando lo que hacemos nosotros en el lado militar también se hacen esos ejercicios diplomáticos bueno me dijo y la información que usted me dio me va a servir de mucho para mañana que tengo actividad académica en el aula bueno así que un contacto también muy profundo con los estudiantes de la universidad católica de Brasilia además de los empresarios periodistas luego me entrevisté el jueves con el presidente de Guyana el presidente Yadgueo bueno oyendo su su versión y ratificando la nuestra nuestra inmensa preocupación por la pretensión de instalar la base de lanzamiento de satélites de una empresa de los Estados Unidos algo muy importante surgió de esa reunión la voluntad política de ambos presidentes Yadgueo y mi persona de impulsar el mecanismo del buen oficiante de las Naciones Unidas eso hace apenas un mes atrás parecía que se desconocía de parte de los huyaneses ahora no ahora están dispuestos a seguir buscándole solución al problema pero es que habíamos percibido desde acá como la idea en Guyana de que no había ningún problema que discutir entonces ¿cómo que no va a haber ningún problema? por supuesto que hay un problema hay una reclamación territorial de Venezuela sobre derechos históricos así que ese es una buena un buen resultado extraordinario porque no podemos seguir originando tensiones con unas declaraciones de allá otras declaraciones de acá aquí está mi mano somos hermanos somos amigos además después conversé mucho con Yadguero quien es un hombre joven está de candidato además para la elección presidencial porque él apenas tiene poco tiempo allí sucedió en el cargo a nuestra buena amiga Janet Yagan quien por razones de salud se retiró de la presidencia de Guyana la viuda del expresidente Yagan del partido Yadguero 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 del partido popular del pueblo bueno así que ratificamos nuestra disposición a buscar soluciones por la vía pacífica y por supuesto Venezuela mantiene con firmeza su rechazo a la idea de instalar una base de lanzamiento de cohetes en el territorio en reclamación y además en una zona extremadamente vulnerable en lo ecológico y en lo geopolítico casi que en la desembocadura del río Orinoco frente a nuestra salida al Atlántico eso no podemos nosotros permitirlo y así lo hemos manifestado bueno luego fuimos a la cumbre presidentes de América del Sur los 12 presidentes de América del Sur hicimos una reunión de trabajo inicialmente donde esas reuniones privadas entre los presidentes solos ni siquiera los cancilleres nos permite hablar pues sin testigos luego nos fuimos a la cena de trabajo donde me correspondió dar unas palabras agradeciendo la hospitalidad del presidente Cardoso ese buen y gran amigo del Brasil y allí pues a nombre del pueblo venezolano elevé la plegaria y la esperanza por la felicidad de los pueblos de Sudamérica y por la integración verdadera de los pueblos de Sudamérica luego en la mañana del viernes desayuné con nuestro amigo el presidente Pastrana como ustedes saben nosotros estamos preocupados y así lo hemos dicho por las posibles consecuencias que pudiera tener el plan Colombia y ahí están algunas cosas ya al menos ocurriendo o anunciándose de desplazados que vienen que no vienen pero ahí estamos investigando qué es lo que está pasando realmente en la frontera pero nos preocupa el componente militar del plan Colombia y así de manera muy franca fraterna y amistosa lo hemos manifestado a los hermanos colombianos ojalá que nuestros temores sean infundados pero en todo caso hay razones para pensar que el conflicto interno en Colombia pudiera incrementarse de hecho se ha incrementado en los últimos días ha habido bueno innumerables acciones de guerra un avión que se estrelló porque estaba apoyando a tropas del ejército en tierra combatiendo contra la guerrilla secuestros explosiones de hecho ya ahí está no estamos inventando nada son realidades lamentables desplazados desplazados que se están moviendo hacia la frontera y ahí tenemos un equipo de gente investigando porque hay diversas versiones que llegan y ahí es bueno tener siempre mucho pie de plomo y mucha objetividad ahora en todo caso son precauciones que estamos tomando ojalá ojalá el plan Colombia y más allá del plan Colombia todas las iniciativas que tomemos sean y estén orientadas hacia la búsqueda y la consecución y la consolidación de la paz en Colombia seguimos pidiendo a Dios por ello y tratando de hacer todo lo que podamos no podemos alentar los vientos de más guerra en Colombia porque además de que se trata de un pueblo hermano como el colombiano al que queremos tanto y también hermano de la idea bolivariana y de la lucha bolivariana también nos tiene tiene mucho impacto en nosotros en nosotros nos afecta mucho ese conflicto colombiano bueno ahora y esos esos temores por decirlo de alguna manera llegó Lino Martínez ministro del trabajo y próximo embajador de Venezuela en México viva México pues viva ah pero ya tiene el tono ya estoy aprendiendo el idioma bueno hermano viva México bueno Lino bienvenido tómate un cafecito hermano gracias bueno fíjate estamos hablando Lino de del encuentro en Brasil también los estas precauciones en torno a las posibles consecuencias negativas del plan Colombia pues es compartida por algunos de nuestros colegas presidentes de Sudamérica y por eso emitimos un comunicado ratificando nuestro apoyo a la paz y a la búsqueda de la paz pero no a los vientos de guerra bueno posteriormente hicimos la sesión de trabajo firmamos el documento de la cumbre del sur ratificando la voluntad de integración y eso es lo más importante y allá volvimos a decirlo además de que logramos ponernos de acuerdo de nuevo para reimpulsar las negociaciones entre el CAN es decir la CAN la comunidad indígena de naciones y el MERCOSUR y nos comprometimos para que en el año 2002 esas negociaciones hayan llegado a feliz término para ser un bloque económico del sur pero más allá de lo económico nosotros hemos seguido insistiendo en la unión política que es la idea bolivariana la integración política una confederación de repúblicas y así lo expreso a todos los venezolanos y estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de Venezuela están de acuerdo con eso invito a los venezolanos a que lo abramos el debate a que entremos a ese debate es una integración política plena no nos basta con la integración económica no la cosa tiene que ir mucho más allá no es una integración de comercio nada más es una integración de almas de pueblos de corrientes populares de las juventudes de los trabajadores de los campesinos de los militares de los religiosos de los hombres de las mujeres en la américa bolivariana que se reintegra es la única manera hermanos y hermanas que tenemos de entrar a este mundo globalizado en condiciones no de sobrevivir sino de vivir y de elevar nuestras condiciones de vida si no lo hacemos tengan ustedes la seguridad que seguiríamos hundiéndonos en las desigualdades el mundo del norte es muy desarrollado ahí está el bloque de américa del norte perfecto que siga funcionando y tendremos con ello las mejores relaciones el bloque de la unión europea el bloque asiático el áfrica están buscando los caminos para reunificarse y nosotros en américa del sur américa latina y el caribe no nos queda otro camino que la integración plena en lo político en lo social en lo económico en lo cultural en lo militar en todos los órdenes de nuestra vida cotidiana incluso me llamó mucho la atención y le aplaudí mucho y así se lo hice ver en una esquela que le dirigí a nuestro colega y amigo el presidente Alberto Fujimori Fujimori que no había tomado la palabra en los puntos los primeros puntos tomó la palabra y él es un hombre así como muy preciso ¿no? dio unas palabras extraordinarias y dijo terminó diciendo apoyando la propuesta venezolana de la integración política de la integración de repúblicas dijo Fujimori al final si existen los Estados Unidos de Norteamérica ¿por qué no podemos nosotros crear los Estados Unidos de Suramérica? por ejemplo igual Banzer hablando de la unión política es decir ya la idea está cogiendo camino está cogiendo cuerpo y no solo a nivel de presidente es que cuando uno sale a las calles porque por supuesto eso lo transmiten por televisión transmiten por radio están los periodistas así que esa idea va pegando en las calles poco a poco la gente dice bueno pero y si nos unimos todos ¿verdad? ¿ustedes creen que a Argentina le hubieran dado o le hubieran hecho lo que le hicieron en la guerra de las Malvinas si hubiéramos estado unidos nosotros? por ejemplo eso no hubiera ocurrido o el tema de la deuda externa que nos han bueno nos han arrasado nos lo han cobrado varias veces varias veces nos han cobrado ciertamente como dice Lino que sabe mucho de esa materia el tema de la deuda externa el tema de la droga el tema todos los temas el precio de nuestra materia prima fíjense ustedes el caso de la OPEP solo unida la OPEP ha podido recuperar el precio del petróleo ah pero por separado nos tenían masacrados precios del petróleo a 8 dólares mientras los países desarrollados contra lo que no tenemos nada nosotros no tenemos nada contra ellos pero queremos ser relacionados en condiciones de igualdad el daño ambiental el daño ambiental y la ganancia económica por cada barril de petróleo Gilberto los países más desarrollados obtienen una ganancia a cada barril le ganan más de 100 dólares ay que quieren que lo vendamos a 5 el precio actual 25 28 es un precio justo para nuestro petróleo así que poco a poco los pueblos las juventudes los universitarios los liceos los campesinos los empresarios los líderes políticos los presidentes nos vamos convenciendo cada día más de que el camino de la unidad plena política total no es no solo es que es posible es que es indispensable para el futuro de la América del Sur de la América Bolivariana bueno nos vinimos luego después a Recife Recife es bueno que ustedes vean un mapa lamentablemente por radio no puedo enseñarles un mapa pero están transmitiendo si quien está transmitiendo venezolana televisión canal 8 venezolana televisión canal 8 bien vean un mapa mapa de Suramérica no está por ahí este no me sirve por ahí está un mapa de Suramérica bueno si no lo dibujamos chicos ah cual es el problema pues también sabemos dibujar nosotros dibujamos ahí viene Gilberto Rodríguez mire el mapa que hizo el ministro Gilberto Rodríguez ahí está ahí está bueno por aquí está por ahí está Recife ¿no? este es un mapa gordito ah perdón gracias Gilberto el mapa está muy bueno porque además es boteriano el mapa es gordo es gordo no pero vamos a mostrarlo vamos a mostrarle al país el último lo hizo lo hizo en 30 segundos lo hizo en 30 segundos mira lo hizo muy rápido el ministro Gilberto Rodríguez en menos de 15 segundos hizo el mapa de Suramérica y marcó exactamente donde está Recife es la capital del estado de Pernambuco del nordeste brasileño ahora es muy importante ajá ahí está Rangel el ministro Rangel Gómez gracias hermano mostrando el mapa aquí está Recife fíjense ustedes la ubicación tan importante en la punta del del bolígrafo ahí está Recife ahí estábamos nosotros Brasilia está por acá mucho más al sur vean ustedes la la inmensidad del Brasil el gigante del sur sin duda el gigante del sur comparen el tamaño con Venezuela Colombia Perú Bolivia Paraguay Uruguay Argentina Chile y aquí están nuestros hermanos de Guyana Surinam Guyana francesa bueno aquí está Recife fíjense ustedes esta es una de las más grandes ciudades del Brasil y tiene un gran desarrollo industrial puertos hacia el Atlántico y hacia el África aquí mismo está el África punto más cercano más cercano por eso es que nosotros hacemos escala siempre en Recife o por acá en Fortaleza porque venimos de Europa cuando venimos por la costa del África y hacemos escala en Senegal y pasamos el Atlántico por esta angostura permítanme utilizar el término es la parte más angosta del Atlántico ¿no? ahora lo más importante que ayer hablábamos con empresarios el gobernador el vicegobernador el rector de la Universidad Federal de Pernambuco acá que es una de las universidades más grandes del Brasil que es ingeniero químico además estamos hablando de la necesidad de energía que tiene toda esta zona del Brasil incluso en esta parte los brasileños hablan del merconorte porque ellos dicen que les queda muy lejos claro Brasilia está mucho más lejos que ellos miran más al norte que al sur Buenos Aires está muy lejos ¿no? entonces ellos necesitan para su desarrollo agrícola industrial turístico es una ciudad hermosa hermosa ciudad de los balnearios limpia además me llama mucho la atención la limpieza de la ciudad de Recife donde van muchos turistas de África de Europa y también de Norteamérica bueno necesitan gas las reservas de gas que tienen por acá se les está se les está acabando nosotros tenemos grandísimas reservas de gas la idea de un gasoducto de Venezuela que pase por por las Guyana y entre al norte del Brasil este es el río Amazonas aquí está el río Amazonas que se une con el Orinoco en este gran arco acuático que estamos trabajando como uno de los proyectos de infraestructura para este siglo la unión o la consolidación de la navegación fluvial por el Orinoco el río Negro y el Amazonas bueno un gasoducto decía para suministrarle energía a todo el nordeste y el este y el norte de Brasil es un proyecto que estamos revisando lo mismo ellos nos piden que participemos en la construcción de unas refinerías que están planificando por acá unas refinerías también siderúrgicas para darle más vida a esta zona que apunta hacia África y apunta hacia Europa es decir un enclave o un punto geopolíticamente geoestratégicamente y geoeconómicamente fundamental para la unión de Venezuela con Brasil y también de toda esta parte del este de la América del Sur vean lo hermoso que es nuestro subcontinente yo no tengo duda que desde el punto de vista geográfico es el más hermoso vean ustedes y la gran variedad de riquezas de pueblos de costumbres y de culturas que hay en la América del Sur este continente tenemos que reunificarlo bueno gracias Rangel luego nos vinimos y luego llegamos y luego estamos aquí en Radio Nacional de Venezuela en la edición número 41 de Aló Presidente conversando con los venezolanos y rindiéndoles cuenta tenemos algunas buenas noticias tenemos algunos comentarios pero bueno vamos a continuar con el programa que nos tienes tú por ahí Roberto Presidente en este programa número 41 están retransmitiendo 26 emisoras comerciales en todo el país vía satélite a través del Intelsat 806 en directo también por internet a través de la dirección www.habilradioweb.com y además con venezolana de televisión canal 8 en señal libre para todas las emisoras del país que deseen retransmitir este programa número 41 de Aló Presidente tenemos ya la primera llamada en línea para el día de hoy 9.48 minutos Beatriz Blanco llama desde el bosque es artista plástico y educadora Beatriz Blanco te escucha el presidente de la república buenos días buenos días Beatriz bueno primero que nada quiero darle las gracias por esta gran oportunidad de poderle transmitir directamente un anhelo que tengo y que he tenido durante toda mi vida bueno adelante te oímos con mucho cariño con mucha atención Beatriz bueno mi nombre como dije es Beatriz Blanco yo soy maestra me gradué en la Gran Colombia en el año 1962 y estudié en la escuela de artes plásticas Cristóbal Rojas y también en el centro experimental de arte de la Universidad de Los Andes así que soy artista y educadora y mi gran anhelo en realidad es la creación de un centro de arte de creatividad infantil en la parroquia Caruao en el estado Vargas ¿conoces la parroquia Caruao? claro si hemos pasado por ahí muchas veces ahora después de la tragedia ¿verdad? si bueno sin embargo en Caruao yo digo que Caruao es como un changrilá porque a pesar de todo lo que pasó en la Guaira a nosotros no nos tocó la tragedia por lo menos de esa manera nos afectó por la carretera pero digamos que a nivel geográfico no nos pasó absolutamente nada gracias a Dios gracias a Dios sí señor entonces mi anhelo como dije anteriormente pues es crear este centro de arte para los adolescentes y los niños de la parroquia básicamente mi deseo es que ellos puedan aprender un oficio que les dé la oportunidad de desarrollarse y de convertirse en seres útiles para su comunidad y para su patria entonces presidente Chávez yo le ofrezco mi investigación mi experiencia como educadora y como artista en el campo de la creatividad para iniciar este proyecto donde se podrán incorporar otros artistas y educadores bueno Beatriz déjame primero además felicitarte por por esa trayectoria que tienes de maestra y artista y además por esa idea por esa idea creadora porque esas son las ideas creadoras yo mira con mucho gusto tenemos la obligación además la obligación pero lo hacemos con gusto de apoyarte de apoyarte a ti a esa comunidad de Carvado y especialmente a esos niños que ahí está la esperanza de un futuro mejor y son unos niños maravillosos presidente yo les he dado clases de creatividad infantil prácticamente con recursos ínfimos como es la tierra el barro los recursos que encontramos en la playa 200 niños en una mañana y han creado obras de arte maravillosas básicamente se han conectado con su ser y han podido expresar sus anhelos y sus deseos o sea es una parroquia los niños de esa parroquia de verdad presidente que merecen lo mejor como todos los niños de todo el mundo como todos los niños de toda Venezuela los niños son lo más hermoso que puede haber con nosotros acá fíjate que por cierto ya que tú me hablas de los niños el comentario que debo hacer también de nuestra gira por el Brasil fue la presencia de la orquesta sinfónica infantil Simón Bolívar aquellos muchachos hicieron llorar interpretando bueno diversas melodías pero especialmente el himno nacional del Brasil el himno nacional del Brasil ayer en Recife los presentamos de nuevo ellos intervinieron en la cumbre en la inauguración de la cumbre delante de todos los presidentes y todos los delegados y se robaron bueno el alma no el show el alma el alma de aquella gente si los presidentes caradosos con las lágrimas en los ojos y después tocaron el himno nacional de Venezuela y bueno y aquel himno vibró por todos aquellos espacios de Brasilia y ayer en en Recife ahí capital de Pernambuco también hicieron con el maestro José Antonio Abreu son unos niños hermosos y creativos y bueno impresionante eso hay que verlo para aplaudirlos y para para entregarles el corazón mira Beatriz entonces fíjese presidente yo le quiero ofrecer este parte yo tengo una parcela en Caruado que este me la otorgó Elian donde he desarrollado un proyecto que es un proyecto este digamos es como un sitio de retiro espiritual donde la gente puede ir y pasarse tiempo y hemos ofrecido pues eso a la comunidad venezolana e internacional pero ahí tengo un espacio tengo un terreno que yo quiero ofrecerle formalmente para que ahí construyamos los primeros tres galpones ¿verdad? donde va a comenzar nuestra escuela y básicamente es el piloto básicamente es el piloto porque después esto va a crecer muchísimo y en un futuro quizás nos va a servir hasta para tomarlo como modelo para otras otras comunidades pero tenemos que empezar digamos en pequeño ¿no? y poco a poco ir creciendo entonces yo ofrezco mi experiencia ofrezco mi mi experiencia ofrezco el terreno y entonces usted me pone la otra parte que son los recursos y construir los galpones para que lo más pronto posible podamos abrir esta escuela a los niños de Carvado y a los adolescentes yo no Beatriz Beatriz nuestro reconocimiento a ese a ese gesto ¿no? esa solidaridad y nuestro compromiso vamos yo voy a encomendarle a Fariñas a William tú estás oyendo William sí lo que estábamos ajá correcto lo que dijo Beatriz ¿no? exactamente tiene un terreno yo te voy a pedir que te entrevistes con ella vayan a hacer por allá una inspección y hagamos un proyecto recuerda Beatriz y recuerden todos ustedes amigos que ahora con esta democracia participativa no solo representativa sino participativa que estamos comenzando a impulsar ustedes tienen derecho de participar en la toma de decisiones y la administración de recursos por ejemplo si ustedes allá Beatriz organizan una especie de cooperativa o algún instrumento colectivo nosotros podemos asignarle recursos a ese proyecto una vez evaluado viabilizado etcétera para que ustedes mismos lo construyan y velen porque los recursos se usen y rindan lo que tienen que rendir y se pongan al servicio del interés en este caso de los niños de Caruao y de la comunidad de Caruao entonces usted presidente puedo decirle que con eso puede contar conmigo plenamente bueno o sea ya le digo esto es un anhelo avanzado por mucho tiempo y además tengo que decirle que este anhelo viene porque mi familia por parte de mi madre viene de ese pueblo y hace tres años mi abuela murió en ese pueblo en el pueblo de la sabana de 114 años entonces digamos que yo estoy devolviendo una de las razones inclusive que no lo dije pero que me hace dar esta donación que me hace dar esto o sea que me hace la gratitud que yo tengo verdad porque yo mi madre viene de la sabana y digamos que yo era una niña he podido ser una niña de la sabana sin recursos y gracias a Dios y gracias a que Venezuela también me apoyó porque en algún momento yo tuve una beca de fundarte y me pude ir a los Estados Unidos a desarrollarme como artista entonces digamos que yo he recibido mucho y gracias a que he recibido soy lo que soy en este momento entonces siento que si nuestros niños reciben ellos también van a poder ser en un momento determinado no tengo la menor duda que va a ser así y y ese sentimiento que tú tienes y ese espíritu de cooperación y de ayuda es lo que hace grande a los pueblos Beatriz es lo que hace grande a los pueblos ese espíritu que incluso lo puede llevar a uno al sacrificio bueno de hecho ya uno siente que se está sacrificando cuando uno hace esto porque no todo el mundo comprende verdad si pero es un buen ejemplo un buen ejemplo y yo y yo hago el llamado sigo haciendo y lo seguiré haciendo a que los venezolanos que podemos dar algo porque como tú dices tuvimos suerte también y a mi me pasa lo mismo yo comentaba en alguna de estas conferencias en la universidad ayer en Pernambuco que no es lo mismo la pobreza que la marginalidad exactamente presidente usted lo ha dicho yo fui un niño pobre pero no marginal pero fui feliz yo fui un pobre pero feliz trabajando la tierra sembrando maíz estudiando jugando a la pelota en el patio de la casa vieja con la abuela con los hermanos con los padres etcétera y siempre vivimos en abundancia porque yo siempre en mi casa siempre hubo abundancia no hubo muchísimo dinero pero eso no hacía falta había amor había abundancia había de todo y había mucha mucha solidaridad de unos con otros eso se ha venido perdiendo pero tenemos que rescatarlo por eso ese ejemplo que tú que tú estás dando es un ejemplo digno de seguir y refleja la grandeza de nuestro pueblo del pueblo venezolano y en este caso de ti Beatriz cuenta con nuestra ayuda aquí está William Fariña que es el viceministro de desarrollo social quien va a encargarse de llamarte para que vayan allá yo quiero que vaya William a ver como está yo quería decirle algo ahí está William Beatriz amiga realmente el gobernador Antonio Rodríguez está haciendo una extraordinaria labor en cuanto a lo que es la reorganización del estado en el aspecto administrativo Antonio Rodríguez ha estado en mi lugar allá en Caruado porque hay una gran colaboradora también de él que se llama Julie Bird que es una persona americana que vive en Caruado que es una gran colaboradora ella ha estado con él allá y yo creo que él de una cierta manera conoce un poco mi proyecto así que quizás ahora la idea precisamente es decir nosotros estamos articulando con la gobernación ellos han hecho una organización y especialmente tienen una cosa que me ha llamado mucho la atención que es la concepción del desarrollo humano ellos tienen la dirección de desarrollo humano que involucra educación que involucra salud y que involucra el desarrollo social y están haciendo un trabajo extraordinario ya me presentaron unos proyectos esta semana y ahora vamos a articularlo voy a ponerme en contacto y yo creo que él va a estar bien en sintonía porque realmente el espíritu que estamos manteniendo en la política social es articular con los gobernadores con los alcaldes y en este renacer que tiene la patria y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo allí es que eso es parte además William de la revolución social que apenas está comenzando el trabajo con los niños la organización social y para ello necesitamos líderes Beatriz es una líder o lideresa de esa comunidad y de este pueblo yo invito a los venezolanos cada uno de ustedes hombres y mujeres de Venezuela busque una causa además de la causa particular además de la causa familiar además de la causa que ya tienen busque otra causa una causa social pues busque usted algo que hacer por los demás si es que no lo está haciendo pero más allá de la familia más allá de los hijos más allá de los padres más allá del esposo más allá de la esposa vaya a algún sitio marginal es un pedido que hago vaya donde están los niños más pobres las familias más pobres y con ellos póngase a inventar un mundo nuevo el ministro Lino Martínez tiene algo que decirnos si es importante cultivar algo que es muy escaso hoy en nuestro país que es la iniciativa la inventiva para descubrir donde tú no ves nada una posibilidad y ponerla en práctica creatividad inventiva muchas gracias Lino bueno continuamos un saludo Beatriz bien nueve de la mañana con 59 minutos queremos recordarle a los oyentes del circuito nacional de RNB que las llamadas son gratuitas a través del 800 a los 01 800 a los 02 y 800 a los 03 eso significa 800 25601 800 25602 y 800 25603 otra llamada presidente otra mujer Elizabeth Belisario nos llama desde Tumeremo en el estado de Bolívar Elizabeth te escucha el presidente buenos días buenos días querida compatriota buenos días querida compatriota ¿cómo estás Elizabeth? muy bien ¿cómo estás tú? bueno ¿cómo anda la familia? bueno bien ¿dónde estás tú? ¿en Tumeremo? estoy aquí ahorita en Ciudad Bolívar ah estás en Ciudad Bolívar mi nombre es Elizabeth Belisario vivo en Tumeremo en el municipio de Cifonte el callado Tumeremo Tumorronay sí señora Bailar Calixto eso mire en primer lugar querido presidente quiero plantearle mi situación a ver en cuál estoy atravesando junto con mi familia ya que soy papá y mamá la vez porque soy divorciada no tengo trabajo ni recursos económicos lo que tengo son cinco hijas todas estudian tengo una que estudia derecho tercer año derecho aprobado la otra estudia economía en el séptimo semestre ¿y dónde están estudiando las muchachas? aquí en Ciudad Bolívar ¿todas estudian en Ciudad Bolívar? una estudia en Caracas pero no pudo seguir solo no tienen recursos económicos ¿en Caracas? ¿pero está viviendo aquí en Caracas? no la tengo aquí a Tumeremo ¿se regresó? sí ¿y qué estaba estudiando? ella estudiaba derecho tercer año en Santa María tercer año sí ¿cuándo se retiró? tiene dos años ya ¿cómo se llama? bueno no me digas no hace falta que me digas el nombre ajá ¿y la segunda? la otra estudia economía aquí en la Mariscal de Ayacucho en Ciudad Bolívar economía en la Universidad Mariscal de Ayacucho sí el sexto semestre ella sí está estudiando sí pero no se va a poder inscribir porque no tiene para la inscripción cálmate mi amor cálmate que vamos a vamos a pedirle a Dios lo que pasa es que estoy emocionada presidente yo te entiendo ok pero vamos a pedirle a Dios y te vamos a ayudar a tus muchachas ¿y las otras tres muchachas? la otra es graduada en TSEU en administración ella está desempleada está en administración y vive contigo ella vive en Tumeremos y conmigo ¿es técnico? superior universitaria en administración sí ¿y qué edad tiene? ella tiene 22 años 22 años ¿y la cuarta? la cuarta es casada ella está en las minas con el esposo está casada ¿ya tienes nietos? sí tengo cinco nietos cinco nietos yo tengo una ay felicitaciones somos abuelos mira bueno y la casada está con su marido y con sus hijos y la otra ella es bachillera en ciencia tiene segundo semestre de educación ella estudiaba ella estudiaba en el Callao pero por los mismos recursos económicos que no tenemos no pudo continuar ¿segundo semestre de educación? sí pero estudiaba ¿dónde? allí en el Callao ¿en qué instituto estudiaba? en el IUTIN ah ya tiene una sí aquí hay una una sede ella estaba trabajando como contratada docente por el Estado bueno estaba bueno Elizabeth mira vamos a vamos a analizar el problema de tus muchachas y ya tenemos este teléfono que tú nos estás dando es es de de donde estás ahora claro estás en Bolívar no tienes teléfono en tu Meremos no tienes teléfono sí tengo teléfono allá bueno tienes que dejárnoslo por allá por la por la cabina ajá quien está atendiendo la llamada el teléfono de tu Meremos y yo bueno voy a encomendarle al Ministro Rangel quien está aquí a mi lado ajá para que evaluemos el problema y busquemos las soluciones de acuerdo ajá mire presidente para que tus muchachas sigan estudiando aló ¿me escuchas? sí ahora sí te oye mire yo quisiera que usted me ayudara como yo tengo conocimientos de artesanía y cosas de cerámica yo quisiera conseguir para yo formar una microempresa ¿tú haces cerámica? ajá eso es cerámica yo conozco el ramo y una de mis hijas también entonces yo quisiera formar como una microempresa porque como yo no tengo trabajo y yo soy papá y mamá la ves ¿y tú tienes tu casa propia? yo tengo mi casa sí gracias a Dios y tienes un espacio ahí como para montar allí una sí yo tengo un localcito ah, qué bueno sí, yo tengo mi localcito y tengo unas tres vitrinitas pero poca cosa usted sabe pero sin recursos no puedo bueno, vamos a gestionar William ¿tú crees que podamos? ahí está William Fariña del Fondo Único Social que en este caso ¿qué podemos hacer, William? bueno, presidente usted sabe que realmente como usted nombró la Comisión para el Empleo Masivo con el General Esqueda hemos estado trabajando y uno de los puntos que hemos trabajado es el asunto de la economía alternativa precisamente estamos ya haciendo los registros de una gran cantidad de demanda de microempresas y estimamos que para a mediados de este mes de septiembre con todas las solicitudes que nos han hecho últimamente nosotros vamos a hacer tenemos propuesto un evento pues donde vamos a analizar este caso con la urgencia ¿cuántas solicitudes? me imagino que hay muchísimas solicitudes muchísimas sí, tenemos en este momento bueno, hemos otorgado este año, presidente más de 700 microempresas más de créditos pequeños créditos para microempresas créditos que ascienden a cuántos hemos entregado más de 1200 millones no, pero cada uno ah, no, no son créditos pequeños hasta 3 millones de bolívares yo entregué algunos contigo en Vargas en Marina sí, hemos entregado unos cuantos mira, Elizabeth tú me estás oyendo todavía ¿verdad? sí, mi cielo mira, mi cielo tú sabes que yo le digo recién es mi vida y ella me dice mi vida ¿aló? ah, te escucho ok, mira el con cuánto con cuánto dinero crees tú que puedes levantar tu microempresa tu artesanía yo pienso que con 3 millones aproximadamente porque yo estuve preguntando inclusive por teléfono allá en Caracas por el horno que es lo más caro me cuesta como que son 700 mil bolívares ¿aló? sí, te oigo te estamos oyendo un horno eléctrico tenemos que comprar unas cosas un compresor una pistolita etcétera un poco de equipo bueno, te vamos a ayudar yo voy a encargar a William Fariñas y a Rangel para que busquen la solución lo más pronto posible al problema de Elizabeth para que ella pueda tener esa es una de las de las consignas no, Jordani llegó el ministro Jordani lo llaman el mago inflación en agosto Jorge 0.8 te felicito a ti a tu equipo y a todos los que estamos trabajando para hacer posible la derrota de esa bestia que estaba desatada entre tantas bestias económicas la inflación anoche cuando llegué fui feliz a medianoche leyendo los informes económicos de los últimos días y al ver las cifras del Banco Central entonces antes de comentar ese tema de tomo como tenemos a Elizabeth ahí en la línea esa es una de las consignas y las líneas de acción para la transformación del modelo económico porque que es lo que aquí ha pasado durante muchos años que los créditos y el aporte de los recursos financieros del Estado se iban casi que exclusivamente hacia los sectores pudientes a los que tienen más o menos un capital ya entonces unos créditos de 20 millones 40 millones y mucho más pero resulta que entonces al microempresario como Elizabeth Belisario allá en Tumeremo que tiene un pequeño local y tiene 5 hijas que no pueden estudiar porque no tienen cómo estudiar fíjate tú y cómo mantenerse a pesar de que estaban estudiando la mayoría de ellas bueno no tiene cómo sobrevivir y cómo impulsar su microempresa microempresa y eso es algo fundamental y está señalado en la constitución bolivariana un nuevo modelo económico la microempresa las cooperativas entonces tú Elizabeth perfectamente puedes formar una cooperativa con tu hija una microempresa familiar y nosotros el estado revolucionario y el gobierno revolucionario aquí estamos con la responsabilidad y el grandísimo deseo de ayudar a Elizabeth y a todas las Elizabeth que hay en Venezuela con un cuadro familiar importante con un peso moral muy grande ante sus hijos ante su familia y sin trabajo y sin recursos bueno William te encomiendo a Elizabeth como te encomendaría mi vida vamos a aligerar yo mediante para mediados de este mes debemos colocarlo en el bloque el teléfono de Elizabeth hay que anotarlo por allá para hacer contacto allá con el gobernador ahora tenemos nosotros la inmensa ventaja que no teníamos hace un mes el cuadro político ha cambiado así que hay que hacer contacto para todos estos casos con el gobernador Antonio Rojas Suárez mi saludo Antonio gobernador del estado Bolívar para que los recursos los combinemos el Fides no en este caso esto hay que darle rapidez William este es un caso especial no lo metamos en el lote grande este es un caso especial cinco muchachas y no pueden estudiar las muchachas y además Rangel a ti te voy a pedir que llames a las muchachas a ver cómo les conseguimos un cupo en las universidades que siga estudiando derecho la que estaba estudiando derecho educación economía hay una que está desempleada ojalá pudiéramos es técnico superior universitario en administración William dentro de esta a Jorge dentro de ahí está el recurso humano estos proyectos que tenemos nosotros de los Saraos estos proyectos de desarrollo en el sur o en cualquier parte del país ahí tenemos una muchacha allá en Tumeremo que se graduó cuánto le costaría a esa muchacha graduarse en técnico superior universitario en administración para estar desempleada vamos a llamarla Rangel Gómez te encargo de eso el ministro Rangel se encarga Elizabeth que Dios te bendiga y tus lágrimas nos llegaron al corazón pero esas lágrimas son de amor y de esperanza y de mucha fe ¿qué tal Jorge? la inflación 0.8 el mago Jordani aquí está mi mano hermano que Dios te bendiga ¿qué tal? buenos días presidente buenos días mira se me enfrió el café ¿qué tal? bienvenido presidente bueno usted estaba trabajando por allá pero también nosotros estábamos trabajando por aquí no tengo la menor duda hermano no solamente la inflación presidente que tiene ya en agosto fue de 0.8 y que para el anualizado está en 15% el anualizado es la medición que se tiene desde septiembre del 99 hasta ahora agosto del 2000 y la cifra que está para el año 2000 desde enero hasta agosto es de 8.8 presidente ahora fíjese usted la 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 cifra de la inflación de enero fue de 1.7 y la de abril fue 1.5 explicada en parte por aumento de las tarifas de electricidad en el caso de enero y de 1.5 del aumento de las telecomunicaciones si nosotros reducimos eso que que son elementos de que a veces se llama de precios administrados la inflación estaría la inflación inercial básica en 13.5 de hecho entonces a 8 meses claro perdóname que te interrumpa porque hemos estado analizando muy bien esto un componente de la inflación como tú lo estás explicando de bastante peso son los compromisos legales asumidos por el gobierno anterior es decir aquel incremento que estaba en un contrato de teléfono la tarifa telefónica que estaba ya señalada en contrato no podíamos evitarlo y se incrementó en enero eso le dio un golpe duro a la inflación a comienzos esa fue la de abril presidente la de enero era de electricidad que también por razones contractuales pero ahora que la inflación va bajando vamos a tener que revisar también las fórmulas de precios y de servicios presidente porque a veces puede ser que esos cálculos que se hacían en base a inflaciones anteriores del 40 del 30 del 20% seguimos bajando y tal vez una de las noticias presidente las reservas internacionales están en 18.500 millones de dólares y el FIEM sigue subiendo presidente ya cuando se incorpore la última decisión que se tomó en el gabinete ejecutivo el FIEM va a tener 2.950 millones de dólares bueno es allí la economía la economía venezolana repuntando el fondo de inversiones para la estabilización macroeconómica colchón por primera vez Venezuela está ahorrando dinero el incremento de nuestro precio petrolero gracias a la estrategia firme que hemos impulsado junto con la OPEP no lo estamos utilizando para que siga la fiesta aquel derroche aquel derroche de dinero de botaratas de corruptos que había aquí al mando del estado no además de que estamos dirigiendo recursos hacia la reactivación del empleo las microempresas la educación la salud la agricultura los parques industriales el turismo etcétera etcétera además de eso estamos ahorrando en el fondo de estabilización macroeconómica es una reserva es la alcancía de todos pues ahí está la alcancía de todos y esa alcancía hay que respetarla hay que fortalecerla y tenerla allí para apuntalar el desarrollo y la confianza en el país por otra parte si también estuve viendo anoche Jorge los indicadores de las reservas internacionales se incrementó 2.340 del año para llegar a los 18.000 millones de dólares 8.500 de los presidentes 8.500 les permite hay una relación bien interesante que desafortunadamente no tienen oíses américa latina la relación entre la externa venezolana la externa venezolana son alrededor de 22.000 millones de dólares o sea que casi casi vamos a una relación de uno a uno quisieran tener muchos países latinoamericanos nuestros hermanos latinoamericanos una relación de esa naturaleza eso es fortaleza en nuestra movilidad nacional recurso y bueno ahí vamos bueno fíjate Jorge que yo por cierto en la escena de estado que nos ofreció el presidente Cardoso como Venezuela a ver pequeña a mí me toca siempre en un extremo a la mesa ¿no? y al lado izquierdo tenía al presidente del Surinam con quien estuvimos hablando muchísimo y además ayer hicimos un un encuentro y yo creo que el alcalde bolivariano de Caracas ¿cómo está Freddy? vamos a conversar bienvenido le di por ahí hoy en la prensa pero con mucha gracancia y con el verbo siempre directo y encendido de bolivariano trabajando como el que más por Caracas Freddy Bernal ahora sí es verdad que Caracas es un alcalde te felicito hermano y compadre y amigo de toda la vida y por revolución de esta alijado y la comadre de bien está jugando el segundo bate ese es el primer bate el segundo bate toca la bola seguro imagínate tú vale bueno lo felicito Raulito también lo tengo yendo bien está Marisabel Raulito hoy juega es un campeonato nacional infantil y él fue representando a los equipos del centro del país y hoy juegan hoy inauguran bueno mucha suerte vamos a hablar para el 7 aumentando la economía la economía orientada al desarrollo social esa es otra cosa no hacemos nada con los índices de crecimiento macroeconómico si no estamos pendientes de la conexión con la sociedad esa es una de las diferencias de la economía humanista de este nuevo modelo y enfoque económico que estamos aplicando en Venezuela distinto a los modelos del neoliberalismo el neoliberalismo se contenta mucho con que bueno la inflación bajó con que el deses fiscal lo manejamos con que las reservas están subiendo nosotros eso es necesario por supuesto pero no es suficiente estamos conscientes de ello ahora también tenemos razón para sentirnos optimistas acerca de las políticas correctas que estamos aplicando cuando vemos algunos índices sociales o socioeconómicos como dice la constitución Jorge nos hablaba de la inflación las reservas internacionales yo les decía que el presidente Azulinar lo tenía a un lado y al lado estaba Enrique Iglesias este buen amigo uruguayo quien es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo así que hablamos hablamos bastante hablamos bastante de Venezuela de la América Latina de los planes del Banco Interamericano etcétera anoche por ciento en el avión venía hablando bastante con Adina Bastida sobre la situación de todo este enfoque económico que se está dando al desarrollo en América Latina es nuestra representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo como todos sabemos y está haciendo un extraordinario trabajo allá en el Banco Adina Bastida profesor universitaria economista de muchas años bueno ahora en verdad me decía enrique Iglesia que ellos están muy optimistas cuando analizan las cifras de Venezuela en lo económico la parte económica y la evolución de la economía venezolana y están asombrados esa palabra fue la que uso acerca de como nosotros en tan poco tiempo hemos logrado ajustar además no hemos hecho ningún acuerdo con el Fondo Monetario nosotros no hemos nada de eso aquí nos decían el año pasado las vacas cerradas de la economía algunas vacas cerradas que quedan para ahí todavía que era obligatorio que teníamos que ir de un acuerdo que teníamos que endeudar más al país que dijimos hace cuantos miles de millones de dólares no no hemos ni endeudado al país ni hemos hecho acuerdos con el Fondo Monetario ni hemos aceptado imposiciones de nadie nuestra propia fórmula creollita la fórmula para ajustar la economía la inflación sigue cayendo 0.8 y además otra cosa para aquellos que decían el año pasado algunos no, no esa inflación está cayendo solo porque la recesión etc nadie consume nada resulta que amigas y amigos aquí tengo otra noticia del repunte del consumo el repunte del consumo dice acá creo que el universal de ayer el consumo creció 2% si el universal de ayer era el cuerpo de economía 2% en el segundo trimestre del 2000 es decir el consumo se incrementa y la inflación cae esto echa por tierra todas esas tesis fatalistas de los críticos irracionales de nuestras políticas económicas y sociales cuando decían hasta hace pocos meses que la caída de la inflación se debía solo a la recesión en que nadie consumía nada bueno yo no sé qué irán a decir ahora que se busquen seguramente ahora buscarán otras cosas para divertirse pero aquí está incluso señalado con y esto son cifras de cabidea de la cámara venezolana de la industria de alimentos un 2% creció el consumo y hay incrementos de exportación las exportaciones venezolanas se incrementaron 20% en el primer semestre por ahí están todas esas cifras de lo económico no sólo es lo macroeconómico la producción agrícola merecía un grupo de empresarios del Brasil que tiene inversiones agrícolas en Venezuela que están sorprendidos han traído maquinaria en estos últimos meses una empresa que tiene acuerdos con algunos sectores privados de Venezuela y también algunos estados algunos gobernadores venden maquinaria le dicen que se ha incrementado el pedido de tractores de rastras de discos de rastras de maquinaria agrícola y hace poco vinieron y recorrieron algunos estados llaneros especialmente y se fueron asombrados porque ellos han vendido aquí desde hace varios años de cómo la producción de maíz por ejemplo se incrementó pero de manera en este último año así que razones para seguir diciendo lo que venimos diciendo desde hace varios meses vamos por el camino correcto reservas internacionales la inflación en 8.8 anualizada se colocó en 15 Jorge en la banda inferior del objetivo que tal así es presidente fíjese nadie creía que la inflación nuestra iba a estar entre 15 y 17 por ciento tenemos 8 meses del año y ya estamos tocando el borde inferior claro presidente la lucha contra la inflación es una lucha de todos los días una lucha permanente y no hay que bajar no hay que bajar la guardia presidente entonces es posible y no quiero hacer predicciones que bajemos al 15 pero vamos a ver el 31 de diciembre a ver esas predicciones agoreras que decían que la inflación iba a ser del 30 por ciento yo tengo todos esos recortes de estos ilustres profesionales de esa ciencia llamada la economía venezolana presidente te refieres a las vacas sagradas bueno no lo voy a decir así pero yo le tengo los recortes yo recorto el periódico presidente todos los días y los tengo allí al final del año haré el recuento para ver quién fue el que se equivocó gracias presidente no gracias a ti lo está cazando gracias a ti a tu trabajo Jorge es un trabajador incansable me conta hace muchos años y todos los días está dedicado a esto Jorge y no solo Jorge el equipo del gabinete económico José Rojas todo el equipo PDVSA que colabora mucho con esto todo el equipo y con ellos todos sus técnicos y los equipos en cada ministerio en planificación los viceministros el equipo central de Venezuela que está haciendo un extraordinario trabajo de seguimiento a todos estos indicadores bueno además aquí está otra noticia muy interesante las exportaciones no tradicionales no estamos hablando de petróleo Terecita que por supuesto estamos incrementando las exportaciones y el precio justo la cementaron en el primer semestre 20% y decirle que en todo el mundo hay un interés creciente por Venezuela hace poco vino el gobierno para entrenamiento de toda esta tecnología que ellos manejan pero quieren venir a hacer convenios y hacerse presente en este despegue de la ciencia a la tecnología que Venezuela está experimentando bueno por otro lado las importaciones se incrementaron 43,9% en el mes de mayo por ahí vi en prensa hoy alguna noticia la vi muy rápido el titular de que descendió el costo de la canasta de alimentos y el poder adquisitivo del venezolano se incrementó 5 puntos en los últimos meses estos son indicadores muy firmes de la recuperación económica y social de Venezuela 10% bajó la desnutrición infantil en el primer año de gobierno 10% producto de las escuelas bolivarianas y de todos esos programas William que tenemos que repotenciar esos programas de la alimentación escolar las escuelas bolivarianas todo eso apenas está comenzando pero Venezuela va a tener un pueblo digno feliz bien alimentado con empleo con desarrollo humano desarrollo económico desarrollo moral esa es la Venezuela presidente yo creo que una cosa aquí extraordinaria que está ocurriendo es el trabajo que estamos articulando con los gobernadores y luego alcalde la idea es que estamos desconcentrando estos programas sociales los gobernadores están activando tienen una gran motivación especialmente los que llegaron a gobierno ahora a partir del 30 de julio y ahora para mediados de este mes vamos voy a aprovechar pues de invitarlos para hacer todos estos convenios que tienen que ver con los programas sociales que tienen que ver con el campo educativo los niños el programa alimentario escolar y el dotación de uniformes escolares y este trabajo pues va a ser un trabajo bien interesante para activar también el empleo en cada una de las regiones bueno William adelante con esos equipos que tenemos la batalla económica y la batalla social también la hemos comenzado a ganar llamada al aire a ver si presidente antes de la llamada queremos hacerle entrega de un obsequio que llegó a la radio a su nombre Hugo Rafael Chávez Frías comandante presidente de la república bolivariana de venezuela de parte de Luis Eduardo Toro Bolívar un CD del grupo Tagay un grupo de gaitas hechas por venezolanos por supuesto aquí le hacemos entrega de la carta de la correspondencia junto con el CD de gaitas ya comenzó la temporada ya estamos en la temporada de gaitas bueno muchas gracias el grupo Tagay de dictadura corrupción opurrí de villo cheverísimo las piraguas sin fronteras venerables muchas gracias a los amigos de Tagay grupo Tagay Luis Eduardo Luis Eduardo Toro gracias Luis Eduardo vamos a escuchar estas gaitas venía oyendo esta mañana al cubiro chico a Luis Lozada como se nos fue el cubiro pero se quedó con nosotros su garganta y su grito rebelde el cubiro después del 4 de febrero se hizo rebelde y andaba cantando las canciones revolucionarias cantándole a Bolívar a la revolución esta mañana venía oyendo una canción atacando lo que es la corrupción de algunos personajes de la reciente historia negra venezolana gracias al grupo Tagay llamada al aire bien tenemos a Tomás Caraterol llama del aeropuerto de Maiketía Tomás te escucha el presidente Hugo Chávez adelante Tomás buenos días presidente un placer aquí le estamos hablando del aeropuerto para Tomás agradecerle tú eres Tomás que hemos obtenido en el logro pues ya hemos logrado lo que es el crédito para la renovación de la flota de taxis que bueno vale eso ha sido una buena noticia muy importante vamos a la modernización del servicio de taxis del aeropuerto más importante de Venezuela pero que maravilla me está dando una tremenda noticia que me alegra mucho pues tú sabes que uno anda pendiente de millones de cosas y se va enterando bueno y uno da instrucciones recibe quejas y vamos gestionando soluciones ¿cómo están ustedes Graterol? ¿cómo está el equipo allá taxistas y todos ustedes? pues bien las cuatro líneas que tienen toda la vida 40 años aquí en el aeropuerto por fin lograron unirse en la corporación anfitriones de Venezuela que bueno eso si es bueno precedente porque por 40 años nadie le dio la mano nunca ningún estado le dio la mano bueno hermano gracias a Dios mira yo me siento tan feliz de la gente que trabaja y primero que nada de ustedes más que de mi equipo de gobierno de ustedes porque yo sé que los ministros andan sin descanso los viceministros los directores tratando de atender a todos son tantas necesidades aquí tengo yo una carta que tú enviaste déjame leerla Tomás o Tomás 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 mira una carta primero de septiembre además tienen un logotipo bien hermoso ustedes anfitriones de Venezuela se unieron todos antes estaban compitiendo ahí ¿no? ahora se unieron todos en la unión está la fuerza un logotipo hermoso con el mapa de Venezuela además con un logotipo miren aquí aquí podemos verlo un logotipo con un gran dinamismo ¿no? un gran dinamismo de un colorido los colores patrios y el mapa venezolano esa Venezuela grande que estamos formando de nuevo por cierto presidente que este caso fue planteado en el programa de los presidentes que hicimos en el parque del oeste en el museo Jacobo Borges por cierto que hoy vi a Jacobo por ahí en la prensa un saludo a Jacobo Borges ya recuerdo que nos dieron una carpeta y estaban ustedes allá en la correcto mira aquí dice la carta lo logramos presidente el proyecto de renovación de la flota de taxis del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiketía Simón Bolívar es un éxito el crédito está aprobado por el Banco Caracas con el apoyo directo de Ford Motor de Venezuela agradeciendo también el apoyo de la Corporación Anfitriones de Venezuela a su taxi por parte del Instituto Autónomo Internacional de Maiketía y el Fondo de Transporte Urbano especial agradecimiento al Ministro de la Secretaría de la Presidencia aquí está el Ministro Rangel que bueno tanto esfuerzo que hace me consta de tantas cosas y al Ministro de Infraestructura del General Esqueda Torres por la insaciable gestión incansable por la incansable gestión desarrollada para alcanzar nuestra meta somos ejemplo ¿a quién? Antonio Rodríguez el gobernador ah el gobernador también está mira aquí está incluso la le van a tener esta camioneta 600 camionetas pero miren ahora cómo vamos a recibir a los turistas ya no serán aquellos carros donde me traías tú ¿te acuerdas? cuando me perseguía la antigua DICIP los taxistas me escondían yo llegaba a Maiketía ellos me traían escondido me cambiaban de carro en el estacionamiento yo tenía mi equipo ahí bueno lo tengo no es que lo tenía lo tengo todo ahora y ahora ha mejorado y ahora ahora ha mejorado ¿no? bueno fíjate tremenda camioneta para pero qué maravilla hermano me siento bueno cuidar esos carros hacerle mantenimiento todos los días primer escalón acuérdate medir el aceite echarle el agua todo aquello que uno hacía yo tenía mi carrito viejo lindo como el tuyo y aquel carro si botaba aceite hermano yo tenía que cargar en la maletera como cuatro latas de aceite porque si no se me fundía la máquina bueno mira entonces la mía no se ha fundido todavía la del carro mira entonces bueno este es un ejemplo en nombre de los 600 padres de familia termina diciendo la carta gracias a este proyecto tienen futuro hemos sido somos y seremos siempre guerreros de esta revolución que usted preside y con orgullo admiramos queda de usted atentamente Tomás Graterol pues saludos a ti a todo el equipo a los trabajadores les deseo que Dios los ayude y los acompañe a toda su familia y ahora le van a poder ustedes prestar un servicio de calidad a los venezolanos y especialmente a los que nos visitan de todo el mundo y darle la imagen en el tercero de la imagen de Venezuela en el mundo claro ahí por cierto que he designado el presidente del aeropuerto internacional de Maiketía al general de brigada Ovidio Poyoli Pérez ha recibido ya el aeropuerto le agradezco muchísimo que cooperen con él colaboren con él anoche le vi a mi llegada de Brasil y comenzó ya pues a hacer una serie de cambios de reformas para mejorar todo el funcionamiento del aeropuerto de Maiketía bueno Tomás un abrazo a ti y me siento feliz de verdad de haber hecho algo por ustedes y por la gran tarea que ustedes cumplen en función del país gracias presidente y bueno le repito en nombre de todas las 600 familias muchas gracias por esta oportunidad de tener futuro como ese fue el eslogan desde el principio del proyecto y un llamado a todas esas mismas 600 familias a incorporarse al operativo que a partir de mañana en el aeropuerto se va por 5 días a demostrar una cantidad de detalles del proyecto con la recolección de las firmas de todos personalización de los créditos y cerrar con broche de oro esta semana para ya a finales de septiembre tener las primeras unidades funcionando bueno hermano felicitaciones y mucha suerte bien gracias a Tomás Raterol tenemos la visita en el estudio también de Roberto Rodríguez presidente del Banco del Pueblo Soberano ahí llegó Roberto por ahí mira y aquí está ahí está Roberto aquí hay Roberto y cómo está Freddy qué nos tienes que decir el alcalde de Caracas vamos a a darle los micrófonos a Freddy Bernal el alcalde bolivariano de Caracas a Freddy qué tal mi salud a todos los caraqueños de todo el país conversando hace rato sobre los programas sociales yo precisamente ayer estaba reunido con el equipo allí de gobierno recibiendo el parte de cada una de las direcciones institutos autónomos etcétera y iba a conversar con el comandante Farinha porque hay un programa en Caracas que es el programa de alimentación escolar que es un convenio alcaldía fondo único social por 2.200 millones y necesitamos el apoyo allí urgente de William Farinha ya que ya viene la clase y nosotros en la alcaldía subsidiamos 230 preescolares hay una gran cantidad de niños humildes que se subsidian a través de la alcaldía la alcaldía le da 23.000 dólares por cada niño mandé a revisar todo el programa y bueno necesitamos el apoyo urgente para que estos preescolares puedan seguir adelante y no solamente eso sino que vamos a comenzar una serie de operativos esta semana donde menos mal que vengo por aquí aquí está el ministro Rodrigo Ochoa que precisamente los agarrates a toditos juntos no los deje salir no los deje que se vayan que precisamente también lo he ido a ubicar el día de hoy porque necesito el apoyo de allí en un operativo bueno fíjate los agarrates aquí en la bajadita mantitos aquí a todos ellos andan siempre trabajando y que asunto esto de la Freddy este asunto cuenta primero con mi apoyo personal y restricto 24 horas al día como siempre te lo he dicho tienes un gran reto tienes un gran reto porque Caracas bueno Caracas tiene cuantos problemas cuanta complejidad y tú asumiste ese reto esa responsabilidad el pueblo de Caracas confió en ti confió en nosotros como sigue confiando por supuesto y este compromiso es compartido así que yo no te voy a dejar solo allí jamás no te vamos a dejar solo porque yo sé además como tú seguramente has recibido la situación de la alcaldía de Caracas las dificultades de todo tipo así que William vamos a darle a esto velocidad porque las clases están encima y tenemos que bueno garantizarle a todos esos niños su alimentación si hubiera algún problema William por favor díganmelo y tú mismo Freddy me dicen me llaman a la hora que sea que los problemas se les busca solución lo mismo con la parte de la salud que tú estabas hablando planteándole de qué se trata el problema de la salud específicamente hay un apoyo especial que vamos a tener la dirección de salud allí en el municipio está muy mal muy en el piso allí hay solamente tres especies de módulos que rodamos con una grúa porque alguien compró unos módulos pero no hay como rodarlos entonces busco una grúa para rodarlos de barrio en barrio pero esos módulos aunque hay tres han tenido un servicio muy bueno se puede dar mucha respuesta a las comunidades yo tengo todo un plan para comprar unos módulos pero que se puedan robar o sea que no haya que llevarlos en grúa sino que puedan ellos mismos moverse por la ciudad para dar un apoyo a los sectores populares especialmente la zona de Tacagua la zona de Plan de Manzana una zona que son muy pobres que se han remolcado autopropulsado autopropulsado tengo todo un proyecto para discutir aquí con el ciudadano ministro para revisar eso buscar el dinero por el fondo esos módulos ¿de qué tamaño son esos módulos? son como de unos como cabas pero fíjate tú lo que hizo María Isabel y la fundación del niño un camión viejo la bondadosa la pintaron de amarillo anda por ahí brilla bastante porque es amarilla esa bondadosa es un camión pero es una clínica ambulante una microclínica atención odontológica incluso y andan en los barrios pobres y por allá en Valencia el comandante de la guarnición de Valencia el general González Guzmán también me mostró en una de estas visitas un viejo autobús que tenían allá creo que era un autobús de la fuerza armada viejo ya pues acabado sin motor lo transformaron en una clínica y anda rodando por ahí por los barrios de Valencia ¿no? a ver ¿qué nos dice el ministro? podemos hacer unos 100 de esos chicos bueno fíjese presidente no sé cuánto a lo mejor exageré unos 10 unos 10 y alcalde de Libertador realmente hay que trabajar en dos frentes uno fortalecer la reambulatoria estable y otro esto sería una solución coyuntural coyuntural no estructurada definitiva por supuesto hay que trabajar por la crear más reambulatoria ya tenemos un proyecto que va a ser financiado por el BID de fortalecer la reambulatoria de Caracas y del distrito metropolitano digamos así porque llega Miranda y bueno y tenemos un liderazgo que estamos retomando ¿no? que se había perdido mucho con los gobiernos anteriores fíjese presidente perdóneme que la reambulatoria de Caracas Caracas tiene con cuatro y pico de millones de habitantes noventa y tanto ambulatorios en cambio usted tiene por ejemplo el estado de Aragua tiene 211 en todo el estado de Aragua en Aragua y aquí tenemos en Caracas noventa y pico ambulatorios muchos de ellos no funcionan ni siquiera 24 horas o sea es una falla acumulada una deuda que tenemos acumulada con el poblador de Caracas terrible y bueno hay que ver la población de Caracas esos barrios yo recuerdo que el ambulatorio de allá de donde fuimos que construimos que estaba abandonado ¿cómo se llama? Macarao ojalá que eso esté funcionando bien yo no he vuelto por allá ya el presupuesto va a permitir que funcione 24 horas 24 horas al día presupuesto 800 millones de bolívares más o menos bueno Freddy entonces esos equipos tuyos de la municipalidad de Libertador el director de salud por ejemplo debe estar muy en contacto con porque bueno la problemática de Caracas es gigantesca con los ministros conmigo directamente ¿qué otra cosa tienes tú que informarnos? ¿cómo están las cosas Freddy? bueno este el primer día que llegamos a la alcaldía nos encontramos como con 700 personas pidiendo empleo resulta que hay unos vagabundos para no decir otra cosa que le están cobrando a la gente mil bolívares una planilla porque Freddy Bernal les iba a dar empleo bueno logramos capturar uno se nos fueron dos agarrates a uno capturamos uno le hicimos un expediente y lo pasamos a la fiscalía pues estaba en nombre de Bernal cobrando mil bolívares por planilla esas vagabunderías que hay por ahí por todas partes entonces resulta que debido a esto decidimos abrir una oficina de atención ciudadana y abrir un banco de empleo no para que la alcaldía de trabajo porque allí no hay como dar trabajo pero me comuniqué con generales que a torre de la comisión presidencial para el empleo y la alcaldía va a ser como una especie de puente entre alcaldía y plan bolíva 2000 alcaldía fondo único social alcaldía plan nacional de empleo entonces en alcaldía está llegando aproximadamente unas 400 personas diarias le estamos chequeando allí hay 7 muchachos en una computadora al frente de un joven licenciado un politólogo allí estamos atendiendo a la gente y estamos haciendo un banco de empleo de Caracas para que cuando el gobierno nacional y los planes nacionales de empleo tengan una orientación entonces en Caracas estamos recibiendo a la gente la estamos atendiendo y estamos haciendo un banco de empleo esa oficina está en la mezanina del edificio de la nacional bueno y hay largas colas fíjate que yo por eso es que ahora me siento guapo y apoyado porque es que yo no tenía antes con quien tú te acuerdas que en Miraflores recibíamos aquella cola de gente el año pasado y tomando nota los soldados los oficiales la casa militar la avalancha pero uno no tenía un alcalde con quien hablar uno no tenía casi que ni gobernadores para pedirle mire cuando yo voy a esas giras por el interior pues ustedes me acompañan siempre la avalancha de gente sin trabajo problemas médicos y bueno Dios mío yo me cargaba sacos de papeles y estos muchachos pues casi ni duermen porque es trabajando buscando la solución pero no teníamos alcaldes y gobernadores como ahora tenemos una buena mayoría con el proyecto revolucionario entonces ese método me parece extraordinario yo esta mañana estaba pensando un poco en eso en lo del trabajo porque estaba viendo a el segundo papel que lo tengo por acá borrador de trabajo de la comisión presidencial para la generación de empleo que preside el ministro Esqueda Torres y estaba pensando en lo que y anoche cuando veníamos de Maiketía yo siempre vengo mirando a las calles a la gente y más allá de la gente siempre veo basura y uno compara mira Brasilia es una ciudad limpia y tú no ves un papel tú vas a Recife una ciudad turística donde la gente anda en chores hasta la medianoche y comiendo en la calle y tú no ves basura hermano no es imposible limpiar a Caracas no, no es imposible no podemos acostumbrarnos a una ciudad sucia ahora ese es un problema que tenemos que solucionarlo el plan especial de empleo que estamos guajando ahora preparando para lanzarlo y es una de las medidas que voy a anunciar con la mayor concreción posible el 15 de septiembre bueno con recursos extraordinarios una de las actividades necesarias urgentes por la vida de la gente es limpiar nuestras ciudades porque no solo es Caracas tú vas a Maracay tú vas a Maracaibo tú vas a Ciudad Bolívar tú vas a Varina basura por todos lados y resulta que esa basura puede producir también ganancias se recicla en otros países mira en Nueva York me cuentan yo no he visto eso aunque voy a ir a Nueva York esta semana pero no tendré tiempo de ir que hay un edificio que tiene unos sótanos bueno y eso es un depósito son depósitos de basura y eso lo van llenando en la misma ciudad y tiene un proceso ahí pues de reciclarla y de generar trabajo y ingreso para muchas personas ahora yo creo Freddy y Esqueda Torres que está presidiendo la Comisión Presidencial para el Empleo y todos ustedes nosotros debemos crear unos equipos de limpieza que trabajen día y noche alternándose por supuesto cuadrillas para respetar el tiempo de trabajo de un ser humano que son máximos aquí está el ministro por favor ocho horas para los ministros no hay bueno para el presidente tampoco eso no va con nosotros el tiempo nuestro lo ganamos políticamente con la aceptación popular además es un compromiso el sacrificio pues nosotros nos nombran aquí para sacrificarnos por los demás esa es nuestra tarea ahora y el alcalde tampoco tiene límite de trabajo pero nuestros trabajadores ocho horas ocho nosotros trabajamos 20 horas al día 24 si es posible fíjate entonces Freddy vamos a hacer eso rápido hermano reúnete con con Esqueda encárgate de esto Francisco para que ellos se reúnan aquí en Caracas tanto desempleo bueno podemos generar yo no sé cuántos a lo mejor mil o dos mil hombres y mujeres cuadrillas le damos un uniforme de limpieza lo le damos un entrenamiento los apoyamos con vehículos la estructura mínima necesaria el ministerio del ambiente debe participar para orientar cómo recoger la basura cómo llevarla y cómo acumularla reciclarla pero vamos a limpiar a Caracas vamos a poner bella Caracas pero no por un día ni porque viene la cumbre de la OPEP que será a finales de este mes y estamos preparándonos para ello sino de aquí y para siempre y todas las ciudades de Venezuela un plan especial de limpieza y no sólo recoger basura vamos a pintar las zonas colectivas es decir las calles los murales vamos a poner bonita a Venezuela por todos lados a las plantas a sembrar matas con flores a regar los jardines un plan de mantenimiento está muy abandonado una campaña de concientización porque también tenemos que aprender que nosotros somos los encargos de recoger la basura pero si todo el mundo botamos basura indiscriminadamente en las calles en las avenidas por los carros etcétera pues va a ser imposible que con todo el esfuerzo nosotros podamos tener limpia la ciudad si todos no colaboramos claro la campaña de concientización ahora tener limpia la ciudad forma parte de la campaña de concientización pero cuando todo el mundo ve que no se recoge la basura que eso está tirado bueno la gente pasa y bueno yo también tiro un poquito más porque aquí todo el mundo está violando esa norma de convivencia entonces adelante Freddy adelante con todos esos proyectos vamos a estar en contacto yo te pido que me hagas llegar un resumen de los problemas más graves que tengas en este momento para gestionarlos conversa mucho con los ministros me gusta mucho que estés dialogando con todos porque el problema es de todos y Caracas tiene tantos problemas que vamos a empezar a solucionar los problemas coyunturales y los problemas estructurales hay una llamada esperando a ver queremos saludar queremos saludar la presencia de Luis Alfonso Dávila ministro de Llegó el ministro del interior Luis Alfonso Dávila ¿cómo estás Dávila? muy bien ¿cómo están los perros calientes? que a ustedes les gusta comer tanto perros calientes ha dejado un poco esa dieta suya cuando andábamos por ahí haciendo campaña en una camioneta vieja que después terminó se la robaron andábamos andábamos los dos solos manejaba un rato Dávila manejaba otro rato yo y él con su tabaco siempre ahí encendido y comiendo perros calientes no podíamos ver un carro de perros calientes porque ahí no parábamos a comer perros calientes hay una llamada en el aire Dávila Hugo Sánchez llama de San Bernardino Hugo te escucha presidente Chávez buenos días buen día presidente bienvenido gracias a Dios muy bien en nombre de mi señora esposa Inés mi hija Vanessa Rosa Virginia y Verónica le hacemos llegar nuestra palabra de respeto y fraternal saludo bueno gracias hermano y como está Inés como está Vanessa Rosa Virginia y Verónica bueno mire hacia adelante con dificultades como todos pero no hay tiempo para quejarse es mejor ocuparse que preocuparse que Dios te bendiga hermano bueno mire yo le voy a decir algo yo no soy muy amigo de hablar por teléfono y bueno es bastante difícil para no ir a hablar ahorita pero bueno yo tengo una anécdota que me sirvió en el 98 estábamos en el cierre de campaña suyo y está un señor con su pequeño hijo al lado y le dice mira hijo esto es historia y yo considero que estas pequeñas cosas bueno imagínese iba a decir yo que yo iba a hablar con mi presidente ahora bueno Hugo es como todo y sobre eso es la cuestión de no sentirse ni acomplejado ni nada todos somos iguales claro y por eso que tenemos que ir hacia adelante pero por supuesto la igualdad hermano la igualdad ante la vida ante la ley en el trato de todos mira Tocayo y dime una cosa tú eres caraqueño sí bueno mis raíces son de Barquisimeto y tenemos varias cosas en común porque yo recibí educación de mi abuela también de Barquisimeto ¿cómo se llamaba tu abuela? Gertrudis de Sánchez por eso es que yo siempre digo lo bueno de la misma vida es que no da tanto chance que ahora que bueno tenemos gente como uno capacitada y con una visión no simple sencilla de donde queremos ir imagínese cómo nos va a resultar menos difícil de salir adelante bueno ahí vamos con venciendo las dificultades Bolívar tú sabes nuestro padre libertador decía que él era el hombre de las dificultades yo siempre he dicho nosotros somos el pueblo el pueblo de las dificultades Hugo y tú trabajas trabajas yo estoy en el área de mantenimiento de área física ese edificio ah lo que estábamos hablando ahora mismo ah bueno que yo estaba yo dije bueno estoy oyendo el programa por teléfono y por la radio y por televisión porque estaba transmitiendo el canal 8 creo que sí está transmitiendo pero tú tienes una empresa de mantenimiento sí bueno mire yo estos dos últimos años he estado un poco más o sea un nivel casi trabajando a nivel personal yo la mía con las mismas situaciones ¿no? sí pero este hay un proyecto entre varios de nosotros incluimos arquitectos ingenieros para ir o sea primero registrar y pasar por ese calvario que es formalizar la empresa ¿no? y bueno mire y poco a poco porque ¿qué más nos queda? bueno cuenta con nuestro apoyo no, 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 no absolutamente nosotros podemos uno se levanta tanto yo tengo más de 15 años trabajando y mire ahora lo que sí le digo es que cada día uno va más es transado porque hay un dicho que yo le otorgo a la gente que es pesimista y bizarra nosotros estamos condenados pero condenables va a triunfar así es así lo digo yo también sí, porque es que a nadie le puede pasar todo lo malo claro hermano pero y es más ningún país lo han cerrado pero fíjate Hugo además de eso cuando nosotros a ningún país lo han cerrado no 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 muchas razones fíjate cerrado por inventario imagínate tú con tanta riqueza que tenemos por quiebra ni siquiera por eso no, no por ser bizarro bueno es que si llegasen a quebrar Venezuela que no pudieron en todo este tiempo ese sí era un récord a nivel no pudieron no pudieron quebrarnos hermano con todo lo que nos vieron y ahora mucho menos se les puso más difícil la cosa pero por eso te iba a decir bueno es que lamentablemente el problema lo hubo estamos con un contrapunteo no, te iba a comentar una cosita nada más disculpe que cuando uno va por esos otros países que tienen tantas dificultades como esta gira que hicimos por el los países del Golfo de la OPEP etcétera y uno ve chico Hugo países que no tienen ni un solo río hermano hay países que no tienen ni un solo río hay países que tienen 80% de su población pura arena pero pura arena calcinante ese es el reto hay países a los cuales el sol les llega solo 3 meses al año hay países que no tienen mar imagínate tú nosotros que tenemos tantas rentas es donde tenemos más el reto nosotros claro vamos a darle porque es bien fácil bueno yo que estoy en el área de construcción yo cobro muchísimo mejor cuando hago demolición me es más fácil y cobro más más en el sentido de que ahí no hay ninguna obra creadora claro, claro por eso fue que llegamos a esto era más fácil destruirnos y por ambiente ahora vamos a construir no, no, no es que ya no ya no tenemos chance de pagar más nada ahora es como yo le digo a mis hijas yo todos los días le digo lo mismo a Vanessa que la llevo a la universidad y a las pequeñas que están igual ¿qué estudia Vanessa? Vanessa está en José María Vargas en administración tercer año con 20 añitos y nos dicen su desarrollado que Dios la bendiga y Rosa Virginia tú sabes que yo tengo una hija llamada Rosa Virginia por eso le digo por eso es el mismo ánimo que lo llevo yo que voy a estar pendiente estar llamando por teléfono no, no, no pero entonces todo la yo digo bueno, pero ¿cómo será la vida y la igualdad que tenemos todos que podemos tener oportunidad de hacer cualquier cosa uno más notoriamente que otro evidentemente como usted por ahí vamos todos juntos bueno hermano dale un abrazo a tu esposa Inés mi abuela se llamaba Rosa Inés y ahora tengo la niña Rosinés así que dale un abrazo a tu familia a tu esposa a tus hijas y que Dios los bendiga a todos Hugo creo que se cayó la llamada tenemos otra llamada en línea Delia Torres llama de El Valle Delia te escucho el presidente buenos días Delia aló Delia ah buenos días Delia ah Delia hola buenos días buenos días Delia ¿tú estás dónde? en El Valle sí, lo felicito por su por su programa nuevamente bueno, te oímos con mucha atención agradecemos tu llamada tu felicitación y a ti también te felicitamos pues por existir ¿tú eres de dónde? ¿caraqueña? yo sí soy de Mérida ah, merideña merideña de allá es el ministro Dávila también de las cumbres de Mérida ¿y cómo está la familia Delia? bueno, bien presidente lo llamo por lo siguiente dime, dime tengo dos problemas con dos de mis hijos que no han podido estudiar porque la universidad que está cara ¿no? tengo la hembra que dejó de estudiar porque no pude seguir pagándole los estudios ¿y hasta dónde llegó la muchacha? hasta quinto semestre ingeniería ¿quinto semestre? ¿ya lo sacó? ¿lo aprobó? ¿ah? ¿ya lo aprobó? sí, tiene el quinto semestre todavía ¿pero dónde estaba estudiando? en el Santiago Marinho el Santiago Marinho ajá, ¿y el otro? y el otro no podía estudiar porque en realidad la universidad está muy cara pero vean acá ¿qué grado sacó el bachiller? sí, bachiller ¿es bachiller? sí, es bachiller ¿y cuánto tiempo hace que se graduó de bachiller? uy, imagínese va para tres años tres años imagínate tú no hay por vida en realidad porque la situación económica está fuerte mira, Delia y están contigo viven contigo ahí sí, sí viven conmigo ¿y el papá? también dale un saludo a tu esposo cómo no y son los dos hijos que tienen, ¿no? sí, entonces él está dando clase de natación en el Fuerte Tiuna ¿quién? el varón ah, el varón es nadador es atleta sí, él es muy deportista le gusta todo lo que es deporte ese es muy bueno ¿da clases dónde? en el Fuerte Tiuna en el Club de Tropa ah, en el Club de Tropa hay una piscina bonita ahí sí, es bonita enseñando a nadar a los soldados bueno, fíjate tú de todos modos ese es un problema grave que yo quiero reflexionarlo de nuevo los muchachos los muchachos salen de bachillerato los que pueden terminar bachillerato y entonces viene el drama ¿y ahora qué hago? este año nosotros y es uno de los retos que tenemos y este es un punto para mí sagrado la educación no sólo las escuelas bolivarianas a nivel primario sino que ahora tenemos el reto de asignarle recursos a la educación recursos extraordinarios de estos recursos que recuperamos que estaban en el Banco Central de Venezuela un billón y medio de bolívares no, Jorge hoy vamos a ver el plan ¿verdad? en la tarde tenemos reunión esta tarde para echarle una revisada ya al plan de inversión pública extraordinario el Big Push lo he llamado yo en mi mal inglés el Big Push yo no sé dónde leí yo eso por ahí se me pegó la palabra pero tradúcenos pues para los que no sabemos nada el Big Push tú no sabes ni de eso Lino tú no sabes ni de eso no, pero hay muchos otros igual que yo que quisieran saber cuál es la traducción ah, de verdad tienes razón el Big Push es como el gran el gran impulso el salto es como pisar un botón así como lo hacen los pilotos me explicaba el comandante de la Fuerza Aérea el general Arturo García que es piloto F-16 que le aplican el sobre combustión Astor Borner tú eres piloto también Astor Borner Astor Borner ah, pero mira salió no sobre marcha tú eres piloto no sobre marcha tú eres piloto de qué no, no el comandante el comandante general de la aviación es piloto de F-16 y él no explicaba que es como una post combustión una post combustión una sobre marcha una sobre marcha bueno sobre marcha el carro mío por cierto que no agarraba nunca sobre marcha yo le metí que no le daba que le iba a dar ese pobre motor pero vamos a meterle sobre marcha sobre marcha y esos recursos todos van orientados no hacia la burocracia al gasto irresponsable no, no producción generación de empleo educación salud hoy vamos a revisar esto así que Delia yo le voy a pedir también al ministro Rangel que tome nota de tus muchachos para incorporarlos este año puede ser por la educación técnica superior puede ser por vamos nosotros ampliar la universidad de la fuerza armada por ejemplo por ahí puede ser nosotros creamos el año pasado la universidad de la fuerza armada creamos este año la universidad marítima del caribe allá en el litoral en en Catia la Mar allá está la universidad y estamos metiéndole bueno recursos porque eso estaba abandonado ampliando los espacios las aulas los laboratorios hemos pedido apoyo internacional España el gobierno español le abrió una línea de crédito y estamos equipando varias escuelas técnicas muchas escuelas técnicas en todo el país este año tenemos la meta de absorber 50 mil muchachos que están por ahí esperando cupo desde como tu hijo desde hace dos o tres años entonces cuenta con nuestro apoyo Delia Rangel te va a llamar el ministro Rangel yo le agradezco también este metió unos papeles en la escuela bolivariana de aquí de Fuerte tiene una para tengo un niño de mi nieto da para seis años me dijeron que me informaron para septiembre esa escuela tú sabes que la vamos a ampliar esa escuela es maravillosa y me queda cerca porque es claro esa escuela tú sabes que es extraordinaria ahí tenemos a como se llama el coronel que tenemos ahí no voy a decir el sobrenombre que le tenemos porque no es lo más adecuado por supuesto pero un amigo de muchos años Fernández Hernández Fernández Hernández el comando de las escuelas del ejército donde he designado hace poco al general de brigada Julio García Montoya ha recibido el comando de las escuelas del ejército entonces esa es una instalación una escuela ecológica bolivariana diseñada por Fruto Vivas ese genio venezolano la hizo el ejército y ahora hay hay por supuesto hijos de militares que viven en Fuerte Tiuna o por aquí en Caracas pero un alto porcentaje de muchachos del valle de coche de las mallas de todos esos sectores y la claro se ha incrementado mucho el ¿cómo se llama? la demanda la matrícula la demanda más bien tenemos que aumentar la matrícula y el proyecto está en marcha para ampliar porque ahí tenemos un cerro atrás yo le decía Fernández Hernández búscate a los ingenieros militares ya están trabajando para hacer una terraza y hacer un segundo nivel y ampliar esa escuela creo que va a ser una gran escuela para todos esos barrios y urbanizaciones bueno Delia ¿tú metiste a dónde la planilla? ahí en Fuerte Tiuna en la escuela bolivariana en la escuela bolivariana bueno yo voy a hablar con el coronel Fernández Hernández que es el director de esa escuela a ver cómo está el cupo para este año y voy vamos a ojalá ojalá ¿qué edad tiene tu niño? tiene seis años ese es el menor ¿tienes tres? pasó para primer grado ah para primer grado seis años ¿cómo se llama? Daniel Palomo Daniel y Daniel juega pelota muy bolivariano ah es bolivariano el muchacho además no pero imagínate tú es que ¿sabes una cosa Delia? todos esos muchachitos son revolucionarios bolivarianos claro tienen el alma encendida que Dios lo bendiga a él y a todos los niños de Venezuela Daniel vamos a vamos a yo voy a hablar con el coronel director de la escuela y te garantizo vamos a vamos a conseguir el cupo a Danielito para la escuela bolivariana si no le metemos un pupitre más ahí ese pupilo es pupilo dile que es pupilo mío que yo lo mando allá eso sí que saque puro 20 dile que se ponga ¿está oyendo Daniel ahí? si no Daniel salió con el abuelo ah con el abuelo anda paseando hoy es domingo anda para el parque del este por ahí el parque del oeste viendo los animales dale la bendición de mi parte y bueno dile que va a estudiar en la escuela bolivariana y que saque puro 20 bueno mi amor muchas gracias Delia un beso un abrazo para ti y a toda la familia a tu esposa un abrazo a los muchachos y que tengan mucha suerte bueno muchas gracias gracias a ti Delia bien presidente aquí tenemos un hablar de el periódico del Junquito Plomo Parejo lo envía el colega periodista Diógenes Carrillo ah Diógenes la lámpara de Diógenes claro un buen amigo y un gran periodista el periódico del Junquito relegitimado y bien apoyado Plomo Parejo Dávila ¿qué tal? el ministro Dávila que llegó y no lo demó la palabra ¿qué nos tienes que decir? ¿qué mensaje nos tienes a nosotros? a nosotros no al pueblo todo de Venezuela el ministro del Interior y Justicia bueno presidente hemos estado en la comisión presidencial trabajando aceleradamente para buscarle una solución al problema de la inseguridad en el país estimamos dentro de la comisión que es fundamental el acercamiento con la comunidad en el día de ayer tuvimos una reunión con líderes del 23 de enero 159 asociaciones de vecinos participaron en esa reunión y pudimos escuchar de viva voz de la comunidad ¿dónde la hicieron? la hicimos en la escuela Gabriela Mistral del 23 de enero ahí estuvieron alrededor de una 159 asociaciones de vecinos asociaciones culturales etcétera también participaron por supuesto todos los organismos de seguridad que trabajan ahí en el 23 de enero y se determinó pues la insuficiencia policial en el sector y la falta de recursos también pero este intercambio de ideas con la comunidad y la participación de la comunidad en la solución de los problemas de seguridad es fundamental también hemos tenido una reunión con todos los dueños y representantes de los medios de comunicación social fue una reunión de la comisión presidencial muy importante donde los medios de comunicación se comprometieron con nosotros con usted con el país con usted amigo o amiga venezolanos que nos están escuchando para que no sea solamente función de los medios de comunicación la de informar sino también la de orientar a la comunidad venezolana ellos conformaron una subcomisión que va a presentar a conocimiento del presidente de la república el próximo lunes una serie de ideas para mejorar la participación de la comunidad elevar la autoestima del policía la confianza de la comunidad en los órganos de seguridad del estado y particularmente continuar pues con la lucha contra las drogas que es un flagelo que nos aterroriza a todos los venezolanos igualmente hemos tenido una serie de reuniones con los órganos de seguridad que cumplen funciones de vigilancia acá en Caracas creo que se trata de optimizar el uso del recurso humano porque Venezuela está gastando una cantidad bastante grande en seguridad pero pienso que es menester que todos esos recursos se reorienten hagamos una reingeniería de la seguridad aquí en Venezuela a objeto de que los cuerpos de seguridad estén mejor dotados mejor coordinados entre ellos y podamos darle respuesta a la colectividad de una manera muy bien bueno muchas gracias y mucha suerte en esa tarea tan difícil porque es un problema muy serio el que tenemos en la el problema que tenemos con la seguridad ciudadana la seguridad en la calle ahora hay que trabajar muy duro con todo eso que decía el ministro Dávila la participación de las comunidades es algo fundamental la organización comunitaria es algo fundamental yo invito a todos organícense organícense y vamos a hacer una red de seguridad en todos los barrios en todas las calles en cada esquina en cada barrio en cada urbanización los vecinos organizados y el estado apoyándolos para que recuperemos la calle la seguridad en las calles y podamos andar con la familia los hijos los muchachos a cualquier hora en la calle como era antes hace cuando yo era cadete cuando yo era cadete por allá por los años 70 uno andaba por allí salíamos de permiso los sábados volvíamos caminábamos uniformados salíamos los sábados uno salía hasta la medianoche nos llamaban los cenicientos porque uno estaba en una fiesta por ahí en la nueva granada yo llegaba mucho por el prado de maría un saludo a todos los vecinos del prado de maría la familia mora figueroa cuantos recuerdos ahí en la residencia aroa yo llegaba allí era mi casa y Josefa como una madre y sus hijos y su esposo en paz descanse y todos los vecinos y después llegaba por aquí por la avenida a la facultad de como se llama aquí los chaguaramos con Carmen Daza otra otra madre más y su familia y tenía una residencia estudiantil ahí así que era una residencia de estudiantes todos de la UCB yo me la pasaba por ahí y el sábado estábamos en alguna fiesta una reunión y uno tenía que irse a las once y media se va el ceniciento yo era como los cenicientos pero uno se iba caminando porque a veces no pasaban libres por ahí así que uno uno caminaba desde ahí desde la avenida de la facultad por todo lo que es hasta Santa a veces me iba a pie hasta la academia porque no pasaba ni un carrito a esa hora y uno caminaba todo lo que es Santa Mónica los chaguaramos y llegaba a los próceres y ahí estaba uno cerca de la academia también a veces me iba caminando porque no tenía ni un bolívar gastaba los 10 bolívares que me mandaba mi papá o le daban a uno ahí en la academia y a veces uno se iba a pie desde el Prado de María la avenida Rújula hasta el viejo Cine Arauca donde está un elevado hoy y ahí agarraba la nueva granada hasta el valle a pie a media noche a once y media y bueno aquello era normal eso hay que recuperarlo recuperar la calle recuperar la vida pública pero claro que eso tiene mucha relación con la situación social la marginalidad yo comencé a leer un libro y saludo a su autor no le conozco espero conversar con él Carlos Subillaga Oropesa un guaro es de Barquisimeto es un profesional de las finanzas empresario dice acá su es un libro reciente me llamó la atención la marginalidad sin tabúes ni complejos una propuesta urgente para un país dividido es un libro me parece bueno lo estoy comenzando a leer es un enfoque me parece muy real y profundo de la realidad venezolana este compatriota Subillaga entre otras cosas dice que Venezuela siempre ha estado dividida pues desde la colonia desde la conquista la colonia la independencia la república hasta hoy un país de dominadores y el país de los dominados y le recomienda a los dominadores bueno que asuman la responsabilidad de llevar adelante y ayudar a sacar a los dominados y especialmente a los marginales de esa situación tan terrible imagínese usted que sea un marginal pues un marginado apartado la palabra marginal significa eso el verbo marginar marginar es apartar al margen poner al margen tú no existe pues tú no estás en la sociedad es decir tú no comes tú no tienes casa tú no estudias tú te mueres y te enfermas no tienes medicina imagínese usted que sea marginado ¿qué haría? investigaciones en el mundo investigaciones científicas muy serias en el mundo indican hace poco leí una de los Estados Unidos de una universidad de los Estados Unidos donde se ha demostrado que el índice de criminalidad y la marginalidad tienen una relación directamente proporcional en el mundo entero en los Estados Unidos país desarrollado le dan de comer a todos los días le regalan la comida a 20 millones de personas que están marginados ahora ¿por qué lo hacen? para poder atenderlos y evitar que evitar que se conviertan en delincuentes porque aquel hombre o mujer marginado que no tiene ni para comer que nadie lo ayuda nadie lo atiende ¿qué va a hacer? Dios mío párate tú a medianoche a ver qué como yo y si tiene familia más grave la cosa entonces esto cuando yo lo digo no es que esté incitando al delito no estoy invitando a todos los que podemos hacer algo si usted conoce alguna familia marginada ayude el hermano si usted tiene como hacerlo aunque sea con un vaso de agua aunque sea con el afecto aunque sea con un bolívar hágalo por el amor de Dios está salvando a una familia a unos seres humanos a unos hermanos de una situación tan horrorosa como es la marginalidad y además después de eso viene bueno el hundimiento en los abismos de la selva es decir sobrevivencia pues sobrevivencia de ahí vienen la delincuencia la prostitución infantil la droga el licor la cárcel el cementerio etc esa es la realidad social eso tenemos que seguirlo repitiendo todos los días para elevar el nivel de conciencia para reunificar al país no puede ser que un país como el nuestro con tanta riqueza tenga marginados nadie debería estar marginado en Venezuela así que vamos a recuperar esa gran porción de venezolanos que están en esta situación eso tiene mucho que ver con la situación de la inseguridad social pero mucha suerte Dávila y adelante no nos cansemos ese es un trabajo duro muy difícil y tiene una serie de implicaciones legales morales policiales preventivas éticas etc pero bueno vamos con toda esa carga moral que tenemos con todo ese espíritu de trabajo que hemos aprendido y que tenemos a seguirle dando y yo llamo a los venezolanos a participar todos en todos los ámbitos en la lucha contra la criminalidad que también es la lucha contra la marginalidad gracias Dávila y mucha suerte que tenemos llamada en el aire tenemos otra llamada presidente Enrique Ramos estudiante de la universidad del estado Carabobo Enrique te escucha presidente Hugo Chávez ok muy buenos días comandante en jefe de esta revolución bolivariana de Venezuela recibe usted de mi parte la más alta estima y energía de este humilde buenos días hermano un saludo revolucionario Enrique como te va hermano como estás tú muchas gracias porque el día domingo nos dio la oportunidad de estar acá en Radio Nacional y estamos planteándole lo que acá le tengo fui designado para hablar de la corrupción y el cambio necesario de las universidades venezolanas muy especial la universidad de Carabobo que es la universidad más corrupta de este país es la que estamos atacando voy a hablar tú eres estudiante de la universidad de Carabobo claro yo hablé contigo el domingo pasado estaban ustedes afuera con una pancarta estuvimos en el aeroclub en Valencia también yo recuerdo que lo he visto en varias partes ustedes están denunciando corrupción en la universidad de Carabobo sí señor presidente es dolorosa la situación por la que atraviesan las universidades en especial la Carabobo sabemos lo que en carne propia lo que siente un estudiante cuando obtiene su título de bachiller ya que se le está quitando ese derecho esas cúpulas corruptas de esa cuarta república se insertan en los poderes para que el dinero que se le está asignando a las universidades le hagan parte de ellos para su familia y para su ente individualista es por eso que nosotros estamos en la calle y no descansamos al igual que usted lo está haciendo con todo este país y cuente con nosotros para sacar esas cúpulas corruptas de esta plataforma y de la universidad de Carabobo tenemos entendido que en su gobierno tiene una posición muy clara para asignarle un mayor presupuesto a las universidades muy evidente este año donde le han asignado 150 millardos a la universidad de Carabobo y actualmente cuenta con 35 mil estudiantes siendo un estado de una población muy alta o sea que se ve claramente cuando la OXU demuestra retóricamente esa cifra que muy pocos estudiantes están entrando a las universidades aparte de esto todos los actos de corrupción que nos han pisoteado como en el caso específico de los actuales candidatos a rectores en específico el profesor Mardonado que viene del proyecto Venezuela y que en el año 92 lo quiero decir públicamente no tengo miedo allanó la universidad expulsando a muchos estudiantes muchos de ellos están hoy con nosotros en esa lucha para rescatar esa universidad pero queremos tener un voto de confianza es por eso que hemos salido a la calle porque está violentando la autonomía universitaria ellos decían que por la parte legal nosotros estuvimos en la corte y metimos un recurso contra estas próximas elecciones las cuales detuvimos cuando hablamos con usted en el aeroclub y le dijimos que que si la corte decidía a llamar a elecciones nosotros íbamos a paralizar esas elecciones ¿por qué? porque creemos que es nuestro derecho no es posible presidente que de 35 mil estudiantes 36 mil para ser más exactos estén 600 votos o sea usted va a un proceso electoral a la universidad de Carabobo y los estudiantes representan 600 votos mientras que un profesor es un voto duro nosotros nos explicamos yo acabo de llegar en el mes de abril de Cuba estuve la oportunidad de debatir con estudiantes y vemos como los estudiantes en esa isla tan inmensa son los que deciden el destino de su universidad o sea que tú fíjate tú oye Enrique dígame ustedes van a elegir un rector para que el país sepa bien lo que está pasando en las universidades porque ahí hay que hacer una revolución por dentro pacífica por supuesto pacífica no tiene nada que ver con encapuchados ni tirar piedras y ustedes yo los felicito porque ustedes andan en eso una revolución pacífica con mucho con mucho no descansen no descansen que ustedes cuentan conmigo y con nosotros con este gobierno revolucionario que está obligado a hacer que se cumpla la constitución el artículo 102 que dice que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental ahora bien fíjate tú lo que tú estabas explicando Enrique ustedes van a elegir un rector en cualquier universidad la de ustedes una estructura podrida ¿cómo es eso de que solo 600 votos pueden emitir los estudiantes? sí señor porque se habla de unos votos virtuales ¿qué es esto presidente? mire 50 y un estudiante hacen un voto un voto mientras que un voto de un profesor es un voto duro y es por eso que se presta la corrupción ¿por qué? porque a los profesores le ofrecen puestos le ofrecen dinero y los estudiantes los estamos marginando o sea 36 mil ¿cuántos estudiantes mira Enrique oye ¿cuántos estudiantes tiene la universidad de Carabobo? 36 mil estudiantes 36 mil estudiantes yo ayer estaba en Pernambuco en la universidad de Pernambuco tiene 60 mil estudiantes ¿no? imagínese una universidad pública 60 mil estudiantes y de posgrado dan el doble 120 mil en posgrado esto es en pregrado 60 mil tú dijiste una gran verdad nosotros como gobierno estamos inyectándole más recursos a las universidades pero a las universidades a los que administran esos recursos que son autónomos y deben seguirlo haciendo pero eso no significa que sean irresponsables que no le respondan a nadie deben responderle a la ley a la constitución deben responderle a ustedes a los estudiantes deben incrementar la matrícula porque ¿cómo es eso que a las universidades les damos más de 100 millardos de bolívares y mantienen el mismo número de estudiantes? tienen que incrementar la matrícula e incrementar el nivel de egresado le hemos dado bastante recursos bastante recursos a las universidades hemos reconocido deudas viejas a profesores estamos ayudando a equipar laboratorios etcétera pero ustedes por debajo tienen que exigir como nosotros también lo haremos y las instituciones del nuevo estado para que eso redunde directamente en beneficio no de un pequeño grupo sino del estudiantado venezolano ahora bueno fíjense ustedes métodos electorales para elegir un rector métodos antidemocráticos ahí no participan los estudiantes votan 600 nada más equivalen a 600 votos 36 mil estudiantes 36 mil equivalen a 600 votos 35% referente al voto profesorano imagínate tú ahí le aplican las matemáticas las matemáticas sirven para todo si tenemos la capacidad y la oportunidad de elegir un presidente de la república porque no podemos elegir nuestro rector donde los estudiantes son la esencia de la universidad ok fíjate Enrique aquí vamos a oír ahora no al ministro sino al profesor universitario Jorge Jordani que conoce mucho de eso Jorge que nos dice fíjese presidente la aspiración de todos los universidades de los estudiantes y también de los profesores y de los empleados de las universidades es legítimo yo creo que así como usted nos dio el mandato de la constituyente económica también tiene que haber una constituyente universitaria presidente en modo tal de que todas estas cosas se discutan en usted nos dijo en la constituyente económica amplia y profunda participación pues yo creo que esa categoría también tenemos que aplicarse en las universidades presidente ahora en realidad la representación estudiantil y bueno quienes dimos parte de nuestra vida importante en la universidad es lo que se llama el claustro universitario hay una representación proporcional entre el número de estudiantes aquí el el amigo Enrique habla de 35 mil estudiantes y 600 votos estamos hablando de 60 estudiantes por cada voto esos son elementos que pueden ser discutidos y que creo que forman parte posiblemente de la nueva universidad yo permítame la la referencia presidente yo tuve la suerte en mi vida de estudiar en una universidad la universidad de Boloña que es una universidad de 900 años y una de las primeras universidades que se fundó en el en el en el en el milenio pasado y allí pues bueno se practicaban una serie de métodos que también conocemos en nuestras universidades yo creo que hay que profundizar los métodos en términos no solamente de la democracia universitaria sino también de la asignación de recursos así como nosotros le exigimos a los alcaldes y a los gobernadores que tengan una clara cuenta de sus recursos necesariamente como todos nos exigen a los ministros también tenemos que exigirle a la autoridad universitaria que tengan cuentas claras y transparentes en ese proceso nadie puede evitar que cualquier persona tenga el derecho de ver como se están administrando los recursos así que yo no solamente auspicio a los universitarios a los jóvenes universitarios que son de la quinta y de la sexta república presidente ese es el futuro de nuestro país ¿verdad? sino también a los profesores que se incorporen en este proceso y por qué no a los empleados universitarios apoyando entonces las peticiones de Enrique ojalá que la universidad de Carabobo sea próximamente una de las mejores universidades venezolanas gracias a ti Jorge profesor universitario de muchos años Lino Martínez también profesor universitario no, no soy profesor ¿tú no diste clases en la universidad? no, nunca he querido dar clases ni en aquellos años 60 cuando dabas clases no, ya estaba escarmentado a los profesores y de lo que sufre un profesor consciente cuando ve que no puede resolver los problemas de sus alumnos a ver pero sobre esto de las elecciones porque si fui participé en el gobierno universitario desde el punto de vista de la representación estudiantil como usted preguntaba hace un momento es eso de que por cada 600 estudiantes hay un voto en cambio cada profesor tiene un voto muy sencillo la el ejercicio del profesor en materia de votaciones cada profesor vota por sí mismo en cambio los estudiantes esos 600 estudiantes escoge un representante que vota por todos ellos eso es lo que quiere decir un voto por cada 600 estudiantes y van al claustro pero mientras los profesores hacen valer todos sus votos los estudiantes solo representan una proporción que es bastante baja en este caso si no bastante baja la participación no en realidad no se trata de una baja proporción si Enrique si las cifras son correctas le está hablando de 36 mil estudiantes y 600 votos estamos hablando de un voto por cada 60 estudiantes ¿verdad? esa es una proporción es lo que se llama y uno que participó también como como representante en los claustros no solamente en los 40 años presidente yo fui representante del claustro en 1958 yo creo que usted no había nacido todavía tenía 4 años estaba por allá en Sabaneta ya nosotros a esa edad todavía andaba en pelota como decía mi abuelita muchas años andaba en pelota por ahí en la calle en esa época nosotros andábamos presidente representando al claustro en nuestras universidades esos son representaciones bueno de todos modos yo creo que lo importante aquí es el fondo del problema y tú lo planteaste Jorge una constituyente universitaria de eso hemos venido hablando el ministro de educación Héctor Navarro también con una gran experiencia en las universidades tiene enfocado ese problema el año pasado se hizo la constituyente educativa pero especialmente orientada hacia la escuela primaria la escuela básica la secundaria bueno vamos a entrarle ahora a esto Enrique ustedes tienen buena parte del papel en esta lucha de constituyente o revolución universitaria incluso hay que recordar lo siguiente lo que yo les decía a ustedes el domingo pasado cuando salíamos del programa ahora viene una tarea fundamental en esta nueva etapa política del país la asamblea nacional debe consultando con el país elaborar las nuevas leyes orgánicas y en la nueva arquitectura jurídico del país jurídica del país una de esas leyes fundamental es la ley de universidades una nueva ley de universidades revolucionaria que obligue a las autoridades que administran los recursos que son bastante altos que el estado le asigna que los obligue a rendirle cuenta al país a los estudiantes al tesoro nacional y a quien quiera saberlo un nuevo método electoral o modelo electoral donde participe el consejo nacional electoral como poder electoral debe estar ahí también ayudando gestionando las elecciones de rectores y autoridades universitarias unos nuevos métodos nuevos procedimientos una nueva filosofía la universidad que tenemos hoy en día no está a la altura del país que nosotros necesitamos formar la universidad que tenemos hoy en día con algunas excepciones por supuesto no está a la altura del clamor de la juventud venezolana eso es absolutamente cierto así que el llamado que hace el ministro Jordani profesor universitario no solo a los estudiantes sino a los profesores universitarios nos consta también que hay una poderosa corriente de profesores universitarios empujando los cambios desde hace años pero que pasa siempre chocan con la estructura burocrática del poder ahora hay que seguir impulsando con más razón tenemos una nueva constitución y un gobierno revolucionario y bolivariano que impulsará todos estos cambios y no solo el gobierno ahora una asamblea nacional con mayoría bolivariana y revolucionaria y ahora gobernadores y alcaldes es el nuevo estado y un poder ciudadano que va a seguir impulsando los cambios y un poder contralor y un poder electoral es un nuevo estado una nueva república y por supuesto no hay ningún espacio de la vida nacional que puede quedar atrás en la cuarta república no hay ningún espacio que digamos que es invulnerable a los cambios no y si en algún sector es urgente necesario ejercer presión y cambios a fondo precisamente en la educación y dentro de la educación el sector universitario es vital para el impulso científico humanístico y tecnológico social y económico del país así que nuestro saludo a todos los estudiantes profesores y empleados universitarios y nuestro llamado a impulsar los cambios constituyente universitaria ha dicho Jordani constituyente universitaria clamamos los bolivarianos en Venezuela vamos todos a hacer los cambios que hay que hacer para colocar la universidad venezolana en uno de los niveles más altos de América y del mundo claro que lo vamos a hacer bueno que tenemos llamadas se acabaron por aquí estamos cerrando el programa son las once y media de la mañana tenemos hoy una serie de eventos y mañana de todos modos déjenme decirles algo por acá yo he recibido algunas cartas de algunos ciudadanos que piden un derecho a réplica a mí dirigiéndose a mí al programa a lo presidente bueno no es esa la idea el todo aquel venezolano yo lo he hecho pero yo cuando he pedido derecho a réplica a algunos medios no lo hago al programa tal o cual no al medio al medio si yo hago un canal de televisión tengo alguna queja de lo que se dijo o se escribió o se proyectó y como gobierno o como ciudadano tengo necesidad de hacer una réplica bueno pídasela al medio de comunicación no es el programa a lo presidente no es aquí en este programa porque si no imagínense ustedes así que a los ciudadanos que se hayan sentido de todos modos yo se los voy a repetir la sociedad civil a alguien que dijo por allí yo no voy a caer aquí en debates este no es un programa para hacer debates no en primer lugar algún ciudadano yo tampoco voy a seguir polemizando no solo con nadie no tengo nada contra nadie en particular solo defiendo los puntos de vista de la revolución y alguien que dijo por allí cuyo nombre ni siquiera recuerdo en este instante que en la casona se comía la sociedad civil con parrilla pues le disparé la semana pasada en defensa de lo que es la casona y de lo que ahí hace una familia que es la familia Chávez Rodríguez y lo que ahí se hace cuando vamos a trabajar ahora si esa persona se siente aludida y tiene un derecho no yo no voy a estar debatiendo con nadie en particular venga aquí a Radio Nacional y aquí está Teresita Maniglia y diga lo que tenga que decir otras personas que estaban llamando a la resistencia a la resistencia civil la desobediencia civil etc entonces vengo yo y bueno aquí tengo derecho tenemos derecho a defender nuestra posición y hemos dicho respondiéndoles a ellos ellos tienen tienen libertad además en todos los medios vayan a los medios todos los canales tienen todos los espacios en la prensa escrita para que si quieren venir aquí pues también pueden venir es un medio de comunicación igual que todos pero no es en este programa donde vamos a hacer un debate no de ninguna manera de ninguna manera les vuelvo a repetir a quienes quieren apropiarse de lo que es la sociedad civil que la sociedad civil somos todos los venezolanos que la sociedad civil no son pequeñas cúpulas elitescas y que entonces dicen por cierto que yo oía a uno de los presidentes amigos en la cumbre suramericana decir lo mismo alguien un presidente no voy a nombrarlo para no hablar por nadie pero decía a título de anécdota que una ocasión llegó alguien a su oficina él atendió a una persona que le pidió una audiencia y esta persona llegó a decirle mire yo vengo en representación de la sociedad civil entonces el presidente con mucho es un presidente muy amigo que tiene mucha gracia mucho carisma le dijo tenga cuidado tenga cuidado quien le dio a usted la representación de la sociedad civil usted representa a cuantos de la sociedad civil porque la sociedad civil es una cosa tan amplia bueno la sociedad civil es la república pues es la sociedad porque ah pero cuidado cuidado si es que estamos mirando la sociedad con la óptica de los marginados y los poderosos ah porque que algunos pudieran estar representando entonces a la sociedad civil a la que ellos pertenecen a la sociedad civil pudiente o a la que ha estudiado a la que ha tenido suerte por una parte o recursos por otra y entonces se organiza y dice yo soy la sociedad civil pero resulta que los que hasta ahora han estado marginados y los que algunos llaman marginales esos millones de venezolanos sin vivienda sin estudio esta señora que llamó aquí tengo yo la carpeta todos estos señores que llamaron señoras más que todas y señores Beatriz la maestra y artista plástica que quiere organizar allá en Caruao un centro de arte para niños esa es la sociedad civil organizada Beatriz es una líder de sociedad civil Elizabeth que llamó de Ciudad Bolívar Llorosa ¿verdad? por sus hijas gracias Teresita por sus hijas que no pueden seguir estudiando esa es la sociedad civil es parte de la sociedad civil Tomás Graterol de los taxistas organizados ahora en una cooperativa del aeropuerto internacional de Maiketía que están muy alegres porque por fin en 40 años como él lo dijo un gobierno los apoya para conseguir sus créditos y ahora se organizaron en anfitriones de Venezuela con unos taxis modernos de tipo camioneta es parte de la sociedad civil que se está reorganizando esos niños que andan por allí sin cupo en las escuelas esa es sociedad civil Hugo Sánchez mi tocayo profesional que tiene una pequeña empresa de mantenimiento de edificios y llamó a nombre de su esposa Inés y sus hijas esa es parte de la sociedad civil otras llamadas Delia Delia Torres que también llamó del valle que quiere inscribir a su hijo en la escuela bolivariana y lo va a inscribir Dios mediante a su hijo Daniel y pidiendo también cupo en las universidades para sus todos esa es parte de la sociedad civil toda la gente que está en las calles ahorita todos los que están oyendo el programa a los presidentes allá en en Tucupido Estado Huarico en Cumaná en San Cristóbal Enrique que llamó el estudiante de la Universidad Carabobo que están allá afuera con una pancarta y vienen todos los domingos y están organizados los estudiantes pidiendo justicia esa es parte de la sociedad civil los campesinos sin tierra que andan clamando justicia esa es parte de la sociedad civil los mineros de Guayana los trabajadores petroleros los profesores universitarios las mujeres las amas de casa que están oyendo miles, millones este programa de esta hora eso es la sociedad civil entonces no nos confundamos con esas visiones elitescas de gente prepotente que dice yo vengo aquí a representar la sociedad civil ya va tú representas una parte de la sociedad civil pero no es toda la sociedad civil esa es una verdad y al que le duela bueno al que le pique que se rasque pues pero no me piden a mí derecho a réplica yo no este programa no es para hacer debate si yo pidiera derecho a réplica no tendría bueno todos los días televisión si yo me la pasara pidiendo derecho a réplica dígame a mi buena amiga Marta Colomina a mi buen amigo como se llama Mingo todos los días bueno yo me la pasarían eso pues imagínense ustedes lo que algunas personas pretenden y yo no se los voy a no los voy a complacerlo lamento mucho es venir aquí a hacer un debate y yo no voy a hacer debate vayan ustedes a luchar por lo que crean vengan esta noche mañana ya Teresita Manilia los atenderá y se pondrá de acuerdo con ustedes y vengan y usen estos micrófonos bueno en la hora que ustedes les dé la gana pues que ustedes quieren y defiendan sus postulados pero les llamo a la reflexión no se equivoquen no se engañen la sociedad civil es toda Venezuela y esa sociedad civil se ha pronunciado de manera mayoritaria abrumadora por la revolución bolivariana y por los por la transformación social económica es Venezuela que se levanta con su sociedad civil reorganizándose y ocupando todos los espacios de todos modos sus ideas yo las respeto y ustedes eso si tienen todo el derecho a la libre expresión al libre pensamiento a la libre crítica por todos los medios que ustedes quieran como lo han tenido y como nunca lo tuvieron nunca lo tuvieron en otros gobiernos que se llamaron también democráticos ahora esto si es verdad que es democracia de respeto a todos pero no voy a complacerlo ustedes lo que quieren es venir aquí a un debate no, no yo no estoy para debatir yo atiendo a las llamadas doy mis ideas si viene la hora del plomo llega la hora del plé tocó a ustedes la semana pasada estaré pendiente a lo que sigan creo que llamaron a resistencia civil y eran 100 personas no no Dávila así me informaron yo estaba pendiente de que una marcha que iban a hacer y el alcalde tú Freddy que tomaron Caracas no bueno que yo sepa no y tú Dávila yo no estaba aquí no fue una marcha fue un gateo un que? un gateo gateando yo no sé que quiere decir el ministro Dávila con esa expresión pero ustedes tienen derecho a convocar esa resistencia civil ahora una cosa es lo que uno una cosa piensa el burro y otro el que lo está montando están incluso arriesgándose al ridículo llamando a una resistencia civil a un pueblo que está en la calle empujando esta revolución y apoyando al gobierno revolucionario y que si en alguna época de esta historia de los últimos 100 años ha tenido participación y ha hecho uso de la resistencia y hasta de la rebelión es ahora y tiene un presidente rebelde y revolucionario que no se va a dejar chantajear por grupos elitescos y que dice la verdad o al menos lo que cree que es verdad y que respeta a los demás que digan lo que quieran así que eso es Terecita para ti y para los que quieran venir aquí a hacer uso del derecho a réplica por Radio Nacional de Venezuela bueno miren nos vamos de nuevo ahora para Nueva York tenemos esta semana un compromiso hoy de todos modos tenemos una serie de trabajos ahora mismo ya estamos en la hora de una reunión donde me van a hacer una explicación una exposición del plan nacional y masivo de empleo debo tener esta reunión ahora dentro de pocos minutos con en la comisión presidencial dame otro cafecito antes de que me vaya por favor me has dado ¿cuánto me has dado? dos nada más una la comisión presidencial la comisión presidencial para la generación de empleo este problema le vamos a aplicar el big push o la sobremarcha pues el empleo vamos pero no solo son estos planes coyunturales esta mañana estuve revisando el trabajo que está haciendo el el ministro Esqueda y la comisión todo un proyecto de acelerar es una aceleración es una sobremarcha en los planes agrícolas los planes industriales por ejemplo hace poco aprobamos la eliminación del impuesto sobre la renta para las inversiones industriales en varias áreas del país es generación de empleo con un plan especial de limpieza de ciudades mantenimiento de carreteras mantenimiento de instalaciones etcétera es el plan de los unidades especiales de la fuerza armada unidades agrícolas unidades para pescadores unidades cívico-militares para generar empleo para generar estabilidad y generar desarrollo ese es otro tema que hablamos ayer antier en Brasilia una nueva fuerza armada una organización del tratado del atlántico sur una unión militar suramericana impulsando la fuerza armada hacia el desarrollo hacia la sociedad hacia el trabajo social eso lo veremos ahora y les repito amigas y amigos el día 15 de septiembre será habrá una cadena nacional dios mediante en la noche donde anunciaré todas estas cosas de manera concreta es decir cuánto vamos a asignar Jorge hoy también vamos a ver yo sé que ustedes han estado trabajando muchísimo en estos días que estuve por fuera en la el cálculo de hasta el último bolivita ni un solo bolivita de esos dos billones y medio no no uno y medio perdón ah es que yo había pensado que eran dos corrijo la cifra lo que pasa es que nos deben todavía no no fíjese que aquí aquí tenemos lo que siempre piden con el debido respecto al ministro de salud y desarrollo social y educación pero también hay que sacar las cuentas presidente hay que sacar las cuentas siempre hay que sacar cuentas yo tengo mi lápiz bien afilado para sacar las cuentas entonces no es no son dos billones sino un billón punto cinco eso ni un bolivita de esos vamos a gastarlo como pólvora en zamuro no bien direccionado hacia generación de empleo salud educación activación de la microempresa es un plan lo hemos llamado plan extraordinario de inversión pública eso lo revisaremos en la tarde esta noche a las ocho de la noche tendremos la revisión de ese plan que Jordani con José Rojas y el gabinete económico ya deben tener casi listo porque la semana pasada lo vimos en su primer papel de trabajo y lo orientamos estratégicamente vamos a ver ahora la parte técnica o táctica específica del plan extraordinario de inversión pública con estos uno punto cinco billones de bolívares bueno y parte de eso va para la creación de estas fuerzas de o estas unidades especiales de empleo y estos planes especiales de empleo bueno luego a las dos de la tarde estaremos en Parque Central vamos a clausurar un evento muy importante ustedes trabajadores venezolanos trabajadoras venezolanas se ha organizado a nivel nacional la fuerza bolivariana de los trabajadores llamo a los estudiantes universitarios todos a que constituyamos la fuerza bolivariana de los estudiantes llamo a los campesinos todos a que constituyamos la fuerza bolivariana de los campesinos la fuerza bolivariana de las mujeres la fuerza bolivariana de la juventud la fuerza bolivariana por todas partes esa es la sociedad reorganizándose reestructurándose en corrientes populares que impulsen la revolución esto no tiene marcha atrás esa es la verdadera sociedad civil organizada revolucionaria impulsando los cambios imprescindibles eso será a las 2 de la tarde para luego irnos a una reunión con la constituyente económica vamos a revisar un equipo me va a presentar el esbozo de como va el trabajo de la constituyente económica aquí está Jordani que es el presidente de esa comisión presidencial de constituyente creo que la constituyente económica tiene dimensión internacional Jorge no puede ser presidente porque ayer pero yo creo que la tarea nada más era aquí no que como va a ser aquí nada más si ayer allá en Recife un grupo de empresarios nos ofrecieron un almuerzo el vicegobernador el rector de la universidad de Pernambuco el vicepresidente del Brasil Marco Maciel un gran bolivariano de la sociedad bolivariana del Brasil Marco Maciel pronto va a venir a Venezuela se desplazó hasta Recife para acompañarnos en esa visita ahí a Recife bueno empresarios que quieren que oyeron hablar allá de la constituyente económica y andan preguntando el embajador de Cuba por allá en Brasil se me acercó en un momento de la cena antes de sentarnos a la mesa embajador de Cuba en Brasil y me dijo mira que Fidel mandó a preguntar que le explique eso de la constituyente económica en que consiste eso vas a tener que vamos a tener que hacer el folleto ese explicativo en todo caso es un interés pero muy alto mira andaba con nosotros en esta gira el gobernador del estado de Nueva Esparta Alexis Navarro el turismo andaba el presidente de la CBG Antonio López Reina interesados en todo lo que es el aluminio el hierro por ejemplo en allá en Surinam gracias hermano me decía el presidente que ellos tienen bauxita y en reservas importantes pero no pueden llegar sino hasta la alumina entonces empresas transnacionales producen alumina y se la llevan son las economías coloniales y un pueblo con una gran pobreza yo le dije vamos a hacer y estaba López Reina y habló con el presidente le pedí que hablaran bueno vamos a nombrar una comisión y ya la nombramos en la primera instancia para ver como nosotros podemos hacer una asociación estratégica con Surinam para producir aluminio y evitar que la mayor ganancia se la lleven los grandes es un pueblo muy pobre pueblo hermano tiene 500 mil habitantes pero además el presidente es un bolivariano estuvo hablando de que era estudiado la corriente bolivariana y que participa de la idea de la unión del sur de la unión de Suramérica para poner un solo ejemplo así que la constituyente económica está adquiriendo dimensiones internacionales el desarrollo económico un nuevo modelo económico nuevos modelos económicos da gusto oír el discurso que tremendo discursos decimos en criollo se tiró odió el rector magnífico de la universidad católica de Brasilia no sé si ustedes lo trajeron lo trajeron una copia yo le pedí que me dieran una copia de ese discurso extraordinario un discurso revolucionario católico católico revolucionario y unos curas ahí eso en Río Janeiro se acuerda en Brasilia en Brasilia yo también nosotros en Río presidente la iglesia católica brasileña le roncan los motores con la revolución bueno ayer estuvimos recordando a Helder Kahn el obispo de los pobres ahí en Recife tienen sobremarcha y todo tienen sobremarcha y todo me meten sobremarcha me meten también el big push la sobremarcha bueno ya andan con grupos sociales trabajando y también en Bolivia vimos a unos sacerdotes y unos seminaristas llegaron al hotel a saludarnos y que andan con la revolución aquí en Venezuela también por ahí está Roberto a Roberto y esa legión de curas revolucionarios que están regados por todo el país están ahí están desplegados en batalla la iglesia católica cristiana por supuesto revolucionaria si Cristo fue un gran revolucionario ese es el único camino bueno así que estaremos revisando la constituyente económica luego en la noche ya cuando esté anocheciendo estaremos revisando una idea de unos convenios con los sectores privados que forma parte de la constituyente económica vi por ahí con alegría por aquí lo tengo en este resumen de noticias económicas por acá vi que la banca privada está considerando las deudas de la PYMI la PYMI vi en prensa no sé si unas declaraciones de de Ignacio Salvatierra de Ignacio Salvatierra importaciones aumentaron 43% nada más en mayo y las exportaciones mucho más constituyente económica es para 6 años dijo Jorge Giordani el día 29 de agosto yo todo esto lo leo por allá Jorge me entero de todas estas cosas el proceso de consumo bueno el mandato realmente son 90 días presidente pero no tengo dudas que ese proceso va a ser mucho más largo del mandato por supuesto eso será mucho más largo es la revolución bueno aquí hay una serie de declaraciones dirigentes empresariales que a veces uno no entiende pero bueno allá ellos algunos de ellos que todavía como que no entienden el proceso lamentablemente para ellos y para algunos sectores privados pero la gran mayoría está entrando pues con nosotros al proceso de la constituyente económica por aquí hablaba aquí está sector bancario revisará deuda de la PYMI dijo en el diario abril el 30 de agosto Ignacio Salvatierra exacto presidente de la asociación bancaria de Venezuela afirmó que el sector bancario tiene previsto firmar programas especiales con el fondo de crédito industrial Foncrey y revisar la deuda de la pequeña y mediana industria en esto venimos trabajando desde hace ya un año más de un año Foncrey que es del estado convenio con la banca privada para revisar la deuda revisar la deuda de la pequeña y mediana empresa que a veces es muy pesada y sería bueno en algunos casos producto de un estudio serio objetivo refinanciarla reestructurarla bueno eso lo estaremos revisando hoy también y luego a las 8 de la noche creo que ya lo dije vamos a revisar el plan extraordinario de inversión pública Jordani yo estoy muy emocionado con esto me puedes decir algo tírame un adelantico ahí no presidente no me vas a tirar ni un adelantico no no presidente esta noche le vamos a hacer unos planteamientos y bueno después usted los anuncia de acuerdo bueno tiene razón el ministro Jordani y él con su cautela en este tema pero en verdad yo me la paso motivado yo ando enamorado de lo que de lo que estamos haciendo esto es extraordinario recuperar dinero que es del estado y estaba en el banco central por decisiones anteriores de las políticas anteriores y ahora meterle sobre marcha además de lo que ya venimos poco a poco ahí vamos creciendo el crecimiento del segundo trimestre del año fue de 2.6 2.6 todo esto se lo explicaba yo a Cardoso y a otros amigos allá están muy contentos con lo que está ocurriendo en Venezuela ¿qué decías tú Jorge? no lo que usted dijo presidente aquí las tesis eran de que había baja de inflación por la recesión ahora tendrán que estos teóricos de la economía nacional tendrán que buscar nuevas teorías pero es que el crecimiento del primer semestre fue 1.5 y recuérdese presidente que uno de los sectores que es más dinámico que es la construcción todavía aún decreció en el segundo trimestre menos 3% pero es que había decrecido 16% y previamente menos 36% yo no sé si eso será una sobremarcha presidente pero cuando el sector de la construcción empiece a crecer venimos de menos 36% y luego menos 16% y en el segundo trimestre menos 3% y la curva la curva es sobremarcha sobre combustión venimos de la fosa pues venimos de menos 36% en la industria de la construcción que genera bastante empleo pero es que le hemos metido duro le hemos metido recursos anoche vía el general Esqueda y le pregunté de una vez cómo está la familia y después de la familia la vivienda cómo están las viviendas y me dijo estoy listo voy a repetir lo que me dijiste Alberto Esqueda ministro y amigo me dijo estoy listo para que me empiece a pasar revista porque vamos a pasar revista yo voy a ir a ver las casas yo voy a verlas y los servicios deben tener agua energía eléctrica casa digna para las familias venezolanas no rancheríos o barracas y eso va lleva un buen ritmo con muchos problemas pero lleva un buen ritmo de menos si uno hace una curva acá es venir del infierno pues casi del subsuelo de menos 36 a menos 16 fue un salto de de más del 12 veces presidente 12 veces 12 veces y ahora estamos tocando ya el el cero ¿no? pero venimos desde abajo subiendo bueno hoy hablaremos de esto y el plan extraordinario de inversión pública bueno en la noche ojalá me quede tiempo de ver alguna película con Marisabel y los muchachos ¿no? ¿te ves películas presidente? de vez en cuando los domingos en la noche hay películas buenas a veces de esas de terror la cripta a mí me gustan mucho las de terror la cripta o de esas de de acción ojalá haya tiempo hoy Dios mío ahora salgamos un poco temprano de esta reunión de las 8 de la noche pero ahí le daremos corrido hasta la medianoche más suave que como encontramos al país las películas si yo creo que es para relajarse uno más bien claro de tantas cosas que uno ve por ahí en la calle uno ve la cripta esa y se relaja un poco ¿no? bueno aquí tengo una nota de una de mis hijas María Gabriela ella se abre la agenda a veces y se pone a escribir cosas María escribe le gusta escribir me escribe cosas papi amado ¿sabías que? y me dice una serie de cosas que no voy a leer por supuesto para respetar la privacidad de mi amor uno de mis grandes amores María Gabriela Chávez que Dios te bendiga mija bueno el lunes 4 tenemos en la mañana una reunión muy importante Jorge también contigo y con Chabaldini presidente de PDVSA por cierto que ando ubicando a Chabaldini no, no, estaba ahí en los Estados Unidos en la Sino pero bueno presidente pero usted lo manda para allá yo anoche yo anoche llegué buscándolo y no lo conseguí porque traigo me permite contarle no pude ir a la a la llegada suya porque estaba no recibiendo a Héctor Chabaldini sino recibiendo a mi esposa que se llama María Cristina y me quiere gobernar presidente María Cristina ¿cómo está María Cristina? muy bien presidente Dios la acuye la bendiga un abrazo María Cristina a las muchachas y las nietas estaba llegando Héctor Chabaldini ah, llegó anoche sí, sí, a las 6 de la mañana me llamó pero debo verlo hoy seguramente porque lo ando ubicando te ando buscando Héctor cuando no estás preso te ando buscando el presidente PDVSA porque es que hablamos de algunas cosas en Recife muy urgentes de estas cosas de las refinerías el gas Bolivia también asunto de un asfalto el Ecuador todas las relaciones de petróleos y es urgente que hablemos bueno vamos a ver de todos modos mañana con Héctor Chabaldini presidente de PDVSA y Álvaro Silva Calderón un saludo a Álvaro el ministro encargado de minas porque Alí Rodríguez debe andar por allá en camello recorriendo los países del Medio Oriente en reuniones preparativas para la cumbre de la OPEP bueno mañana vamos a revisar el lunes en la mañana bueno todo lo que es PDVSA y sus actividades ¿verdad? PDVSA y sus actividades de los negocios nacionales internacionales esto lo hemos venido revisando palmo a palmo palmo a palmo y nos detenemos con mucho cuidado donde vemos cosas que no nos cuadran hay que sacar números hay que sacar números si PDVSA por ejemplo cualquier empresa cualquiera de nosotros que tuviese una inversión en cualquier sitio bien sea venezolano o del mundo tiene que ver esta inversión cuántos beneficios me está aportando porque es triste por ejemplo que uno tenga una inversión en el país en alguna parte del mundo de varios miles de millones de dólares y los resultados son bajos a veces uno no consigue explicación así que yo ando pidiendo explicación y con la lupa revisando todas las cuentas y las de petróleo pues bueno es una de las más grandes cuentas es la más importante cada bolívaro cada dólar invertido hay que seguir en la pista bueno porque es cuidando los intereses del pueblo del pueblo venezolano porque ahora si es verdad que el petróleo y por eso es la la política de defensa de nuestros precios petroleros eso es algo vital para venezuela como creen ustedes queridos amigos y compatriotas que nosotros pudiéramos inyectarle recursos a la educación a la salud a la microempresa a la industria al turismo a la infraestructura a las viviendas a los ambulatorios como creen ustedes que pudiéramos hacerlo si no tuviésemos un precio del barril justo cuando llegamos al gobierno lo vuelvo a decir estaba en 8 menos de 8 no había dinero ni para pagar sueldos así que mantener estable los precios justos del petróleo es vital para venezuela por eso estamos preparándonos y vuelvo a llamar a todas las instituciones del país a todo el pueblo venezolano a que nos preparemos para esa gran cumbre de OPEP que será aquí en Caracas a los finales el 26 comienzan a llegar los ministros de petróleo y los jefes de estado soberanos y de gobierno de los 11 países de la OPEP va a ser una tremenda cumbre vamos a prepararnos Venezuela es sede histórica y ojos estará ante las miradas del mundo entero Venezuela vuelve a ocupar su espacio en el mundo para fortalecer la OPEP defender los precios del petróleo y defender los derechos soberanos del pueblo venezolano bueno mañana el lunes perdón estaremos si mañana aquí tengo yo en agenda un no se Rangel si esto estará confirmado Jorge la firma de un proyecto de la refinería con Japón son los japoneses pero está confirmado creo que si presidente bueno de todos modos está aquí en mi agenda y confirmado para mañana si hubiese algún cambio lo anunciaríamos porque como vengo llegando aún no me han confirmado los detalles de la agenda pero está planificado de hace varios meses esto es algo muy importante cuando fuimos a Japón aquella gira de octubre del año pasado por el Asia allá nos entrevistamos con el presidente de lo que era antes el banco de importación y exportación del Japón le cambiaron el nombre creo que es un banco de desarrollo y de inversiones pues un banco del estado ese banco estaba trabajando pero no se había concretado un crédito de varios centenares de millones de dólares no tengo la cifra exacta aquí pero ya mañana se informará unos 500 millones de dólares unos 500 millones de dólares para ampliar la refinería de Puerto la Cruz debo decirle a Venezuela que eso se aprobó el Japón a través de un banco de desarrollo aprobó el proyecto y vamos a firmar el convenio mañana está en la agenda ya informaremos los detalles eso es un hecho y eso indica que la confianza del mundo en Venezuela la confianza del gobierno de Japón y de su banco de desarrollo y de inversiones en el país lo mismo pasó con Brasil me decía el presidente de una empresa del Brasil y el ministro de desarrollo del Brasil que por fin había un gobierno en Venezuela y una situación más que el gobierno en la cual confiar resulta que fue aprobado ya no solo no solo lo del puente sobre el segundo puente sobre el río Orinoco estuvimos revisando todo eso financiado por el Brasil con créditos a tasas bajas y con periodos de gracia sino también ahora está listo el proyecto para una represa ya en el Zulia la represa del diluvio el doctor J.J. Montilla debe estar bastante contenta J.J. Montilla debe estar feliz porque se debe en buena parte a su trabajo a su constancia y a su perseverancia en la línea 4 del metro de Caracas me informaron que dentro de poco arrancan los trabajos para esa línea 4 del metro de Caracas también con capitales del Brasil en este caso el Japón 500 millones de dólares para la refinería de Puerto la Cruz amigos de Oriente gobernador y amigo bolivariano y revolucionario gobernador David de Lima del estado Anzuategui buenas noticias para el estado Anzuategui vamos a ampliar la refinería de Puerto la Cruz Venezuela sigue ampliando su capacidad de refinación bueno en la tarde estaremos revisando también tema petrolero como están nuestros negocios petroleros con el Caribe y Centroamérica el pacto de San José y acuerdos complementarios que estamos preparando para suministrarle petróleo a nuestros países hermanos y vecinos más vulnerables sin afectarlos gravemente en sus economías que son tan vulnerables una especie de pacto de San José que ya Venezuela tiene firmado con México hace varios años pero estas son medidas complementarias y algunos escenarios que se están trabajando a nivel de petróleo de Venezuela para incrementar nuestra presencia en los mercados centroamericanos caribeños y también suramericanos Jorge así también presidente porque me hablaron de esto el presidente de Bolivia el presidente por ejemplo el presidente de Bolivia ellos aspiran que nosotros les ayudemos a exploración de petróleo porque ellos producen petróleo pero no suficiente para su consumo interno el presidente Surinam se mostró muy interesado en estos escenarios que estamos preparando igual el presidente del Perú Alberto Fujimori quien por cierto ofreció una visita pronto a Venezuela aún no hemos puesto la fecha pero es pronto bueno eso será mañana y luego estaremos recibiendo la exposición Dávila de ustedes ¿no? de la Comisión Presidencial de Seguridad Ciudadana mañana a las 4 de la tarde especialmente orientado hacia el plan de impacto en el corto plazo y luego a las 6 de la tarde recibiré un informe también de la Comisión de Alimentación Comisión Presidencial de Alimentación con un cronograma ya porque ya esos informes los revisamos la semana pasada en una primera aproximación ahora vamos a ir a los detalles más específicos para prepararnos para el lanzamiento de estos planes extraordinarios y para su anuncio el próximo 15 de diciembre por ejemplo yo recuerdo que en esta Comisión de Alimentación ahí se está haciendo un gran trabajo también estaba explicando el tema y la propuesta ahora la ministra designada del ambiente la doctora Anelisa Osorio quien está en esa comisión bueno es una comisión que hizo un trabajo repito extraordinario por ejemplo recuerdo que están ubicando una cantidad de municipios de los más pobres del país pero de los más pobres donde hay más desnutrición infantil por ejemplo de los más atrasados del país para dirigir este proyecto alimentario hacia esos sectores así que ahí la labor de la comunidad va a ser muy importante porque nosotros no vamos a ser grandes comedores populares donde la gente va a ir a comer no, esa no es la idea la idea es elaborar organizar y que las comunidades lleven adelante cocinas populares y comedores populares pero autogestionados por la comunidad ya los detalles del plan los explicaremos pero hasta ahí estamos llegando aquellos municipios más pobres van a recibir el impacto benéfico de un plan alimentario de emergencia de emergencia para ayudar a salir de la desnutrición especialmente a los niños y especialmente perdón a los más pobres eso será mañana y luego nos iremos a Nueva York Nueva York donde tendremos cuatro días de una actividad bastante importante la cumbre del milenio es una cumbre de jefes de estado de todo el mundo convocada por el secretario general de la organización de las naciones unidas señor Kofi Annan a mí me han dado una gran responsabilidad ya estoy preparándome para ella y es una cosa que nos honra y no a mí yo digo siempre nos honra porque es un reconocimiento a Venezuela no es a Hugo Chávez por unanimidad los países de América Latina y el Caribe me han designado como coordinador de una de las cuatro mesas mundiales es decir la cumbre va a tener una plenaria como toda reunión de este tipo casi toda una plenaria con discursos de los presidentes y luego creo que al segundo o al tercer día de la plenaria vamos a discutir en mesas de trabajo cuatro mesas y cuatro hemos designado hemos sido designados cuatro presidentes otro de ellos me enteré es el presidente Bouteflika buen amigo presidente de Argelia quien vendrá a la cumbre de la OPEP por supuesto él me dijo allá en en la visita Argel que también estaba ah aquí está aquí gracias Argel aquí está la aquí está ya la la agenda la agenda que tenemos en Nueva York tenemos unas entrevistas diversas diversas entrevistas bueno aquí vamos a una el día martes yo me tengo que ir el martes 5 la cumbre comienza el 6 pero porque esa noche hay una cena con el secretario general de las Naciones Unidas el señor Kofi Annan un buen amigo africano con los copresidentes de la cumbre del milenio Finlandia y Namibia y los presidentes de las mesas redondas son 4 Argelia Polonia Singapur y Venezuela vamos a estar presidiendo cada una de las 4 mesas redondas así que tengo bastante trabajo de lectura preparación de documentos porque por supuesto ahí se van a discutir temas de mucha importancia para el mundo la pobreza y yo voy a estar gracias a Dios que voy a estar con alguna posibilidad no solo de hablar 5 minutos sino que vamos a estar ahí debatiendo deliberando sobre temas como la pobreza el hambre la miseria especialmente de los pueblos del tercer mundo los pueblos del sur y algunos del norte también pero especialmente los pueblos del sur y como vamos a hacer ahora Dios mío para que el mundo comience a cambiar ahí nos veremos la gran mayoría de los presidentes y jefes de estado del mundo bueno que Dios me acompañe yo siempre le pido a Dios para estar a la altura y representarlos bien a ustedes pueblo venezolano en un compromiso como este que es de tanta magnitud y de tanta importancia pondré todo mi empeño en hacerlo luego les echaré el cuento como me fue por allá o como no fue por allá y las conclusiones esta cumbre va a ser muy importante yo por ejemplo llevo un planteamiento una de las metas que está establecida en las Naciones Unidas es que para el año 2015 2015 debemos haber reducido la pobreza en un porcentaje apreciable más allá del 10% porque ustedes saben que en el mundo somos 6.500 casi millones de habitantes 6.500 millones de personas habemos existimos dije una barbaridad existimos en el mundo el verbo haber no se conjuga no hay habemos así que corrijo para que no vayan ustedes a cometer ese error no es que habemos existimos o estamos bueno en el mundo existimos 6.000 y tantos millones de personas más de la mitad es decir casi 4.000 millones de seres humanos en este planeta están en condiciones de pobreza y buena parte de ellos en condición marginal ¿cómo hacer para que el mundo comience a cambiar pero de verdad que vaya más allá de las cumbres y las declaraciones y las conversaciones una pregunta muy importante creo yo que habría que hacerle al mundo es pretendemos comenzar a reducir la pobreza con los actuales modelos económicos del neoliberalismo por ejemplo eso es imposible no todo lo contrario si el mundo continúa siendo llevado por las corrientes del capitalismo neoliberal salvaje no solo es que la pobreza no se va a poder reducir es que se va a seguir incrementando cada día nuevos seres humanos caen así como de platanazo en el sótano de la pobreza y la marginalidad que es mucho más grave que la pobreza la marginalidad hay que cambiar los modelos económicos en el mundo y para ello los países más pobres tenemos que ponernos de pie y unirnos y hablarle como decía el presidente Cardoso en la cumbre hay que hablarle más duro al mundo yo le dije me pongo la orden para hablar más duro vamos juntos juntos claro tú Cardoso y tú Fujimori y tú Banzer y tú Pastrana y tú Novoa todos todos y de la rúa todos juntos y hablando en el mismo tono y con la misma orientación podremos ser escuchados y hacer que nuestros pueblos sean escuchados y defender los intereses de nuestros pueblos ante un mundo que a veces es insensible ante un mundo poderoso los que mandan en el mundo los más poderosos de la tierra a veces se revisten de una máscara de una insensibilidad de un cinismo me decía uno de estos presidentes en un comentario muy muy profundo me dice mira a nosotros los países que tristemente somos productores de la materia prima de la droga porque la coca que producen los indígenas aymara o quechua la están produciendo y sembrando desde hace miles de años la coca ya tomamos coca en La Paz hay que tomar el té de coca incluso para neutralizar el efecto de la altura pero no es cocaína ah pero ahí está la diferencia esa es una planta esa es una materia prima eso es como eso es como el plomo pues el plomo puede ser usado para una construcción pero también para hacer una bomba entonces me preguntaba ese presidente amigo bueno nosotros los que lamentablemente somos países productores de la materia prima que después transforman en cocaína nos atacan nos desertifican nos acusan etcétera pero que cosa y los productores de armas y de bombas solo mata gente y de bombas inteligentes que se meten por las ventanas y acaban con la vida nadie dice nada de los que dedican buena parte de su tiempo y recursos a investigar como matar a los demás como matar a los demás un comentario que quería solo hacerlo bueno ahí estaremos entonces el día miércoles inauguraremos la cumbre del milenio Dios mediante a las 9 de la mañana y yo tendré después una serie de entrevistas ya confirmadas con todas estas están confirmadas no una entrevista con el presidente de la república socialista de Vietnam confirmada una entrevista con su majestad abdulá segundo rey de jordania ese mismo día después una entrevista con el primer ministro de canadá jenquetie confirmado luego habrá un almuerzo ofrecido por el secretario general de las naciones unidas kofi anam para todos los jefes de estado y de gobierno después viene la fotografía ojalá que no me corresponda salir otra vez agachado es que lo que pasó ahí fue que ¿saben lo que pasó ahí? yo estaba atendiendo a unos periodistas que lo agarran a uno y se le vienen encima pues ¿no? y me bloquearon me bloquearon y de repente me llega alguien de protocolo me dice presidente apúrese que ya están todos listos para las faltas de usted nada más pero me tenían bloqueado unos periodistas yo salí corriendo para salir en la foto porque me llegó un slide presidente casi que un slide entonces yo salí corriendo porque ya me pasó una vez creo que fue en La Habana me pasó casi que lo mismo me quedé con alguien hablando con también unos periodistas preguntando cosas ¿no? y tomaron la foto y yo no salí pues bueno no salí en la foto pero eso no tiene una importancia de fondo pero da pena también con los colegas no vayan a pensar que es que uno no quiere retratarse con ellos en todo caso es el equipo pues así que yo salí corriendo y y llegué o iba a llegar iba a llegar hacia un extremo y el amigo Cardoso me dice Chave pasa para acá métete aquí entonces llegué y me agaché para no quitarle el puesto a nadie porque estaban todos ya colocados en su sitio aunque después pasé atrás y tomaron varias fotos esa fue una de las bueno viene la foto esta foto será gigantesca será como un equipo de qué será de chapita fotografía del grupo de los jefes de delegación luego habrá otra reunión en la noche el 6 de septiembre ese día cumple años Rosa Virginia otro de mis grandes amores mi hija mayor Rosa Virginia no voy a decir cuántos cumple aquí me pusiste aquí me pusiste cumplo años no vayas a decir cuántos son Rosa Virginia Rosa Virginia mi primogénita la negrita rosa que Dios me la bendiga cumple años el día 6 de septiembre nació por allá en la década de los 80 bueno y el 7 continuarán me tocará intervenir a las 10 y media de la mañana en la intervención que me corresponde y luego seguiremos trabajando en entrevistas bilaterales tengo una entrevista con el presidente Aznar presidente del gobierno español el día jueves una entrevista con el presidente de la federación rusa Vladimir Putin el día jueves también luego habrá una reunión a mediodía con el una reunión colectiva es una recepción que ofrece el presidente de Senegal nos han invitado y vamos a asistir al señor Yasser Al-Afad presidente de la autoridad palestina nosotros estamos y nos sumamos a la causa del pueblo palestino luego tendremos una reunión con Rockefeller pero no sé cuál de los Rockefeller que quieren venir a Venezuela la constituyente económica profesor y McNamara no están los nombres acá Rockefeller y McNamara quieren venir a Venezuela están interesados en lo que está pasando acá y vamos a atender su solicitud de entrevista el día jueves 7 de septiembre luego estaremos en la mesa redonda ese día comenzará la mesa redonda luego tenemos una invitación a una recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos de América ese día jueves 7 y el viernes 8 continuaremos con la mesa redonda los trabajos y comienzan también entonces los contactos ya no con presidente sino también con sectores empresariales la gente de Ben & Cham una reunión con la asociación venezolano-americana de los Estados Unidos y el consejo de negocios para el entendimiento internacional hay una me ofrecen un desayuno y una conversación como siempre un desayuno de trabajo luego tendremos reuniones con algunas casas de inversionistas como JP Morgan o JP Morgan como se dice ¿no? en inglés JP yo digo JP yo combino la cosa ¿no? JP yo digo JP o JP o JP JP Morgan y otras entidades bancarias y financieras y luego tendremos en la tarde una reunión con el presidente del consejo editorial del New York Times en una entrevista muy interesante seguramente luego tendremos una reunión con representantes de la prensa finanzas y negocios ahí mismo en Nueva York y en la tarde una reunión de los presidentes de las mesas redondas para dar esa misma tarde un informe de cada mesa redonda así que me corresponderá seguramente entregar los resultados de las deliberaciones de la mesa redonda que voy a presidir y ese acto de clausura será de inmediato el día viernes 8 así que esa será la cumbre del milenio a la cual iremos con una gran expectativa sobre todo para dar nuestro impulso y para agregar nuestra voz a las voces que se levantan en el mundo pidiendo justicia igualdad no puede ser que cada 3 segundos se muera un niño de hambre en la tierra cuando hay tantos recursos no podemos seguir con este gran abismo de desigualdades los marginales los condenados de la tierra como diría Frank Fanon el marroquí no yo creo que no podemos haber condenados en la tierra todos somos hijos de Dios y se trata de buscar la justicia la equidad el desarrollo humano por encima de todo tenemos derecho a la vida todos seamos negritos blanquitos catiritos altos o bajitos africanos o asiáticos o amarillos o verdes todos somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos ante Dios ante los hombres y ante las leyes igualdad respeto a la soberanía de los pueblos respeto a la identidad de cada pueblo respeto a la autodeterminación de los pueblos que cesen las invasiones las guerras los imperios los bloqueos los embargos las arbitrariedades los abusos de los más poderosos justicia igualdad o dirían en la revolución francesa libertad igualdad fraternidad me informan que la diputada Noelia Pocaterra está en la laguna de Sinamaica ahora mismo llamando al teléfono bueno vamos a hacer una excepción 21 comunidades indígenas la constituyente indígena está en marcha y está en la línea vamos a oír a esa gran revolucionaria y bolivariana que es la líder indígena y nacional Noelia Pocaterra Sí, cómo no presidente un abrazo fraternal bolivariano y guayú para ustedes y todo el pueblo de Venezuela estoy ya noche de Caracas después de una reunión en la asamblea nacional en la comisión de reglamento ya de la revisión de estilo de nuestro reglamento de funcionamiento y desde esta mañana estoy en una reunión con 21 comunidades aquí en La Guajira y se trata de una zona tiene que estar en la orilla de una laguna hay dos comunidades indígenas la comunidad Añú y la comunidad Guayú una laguna que tiene 18 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho tiene una extensión de 6.000 hectáreas de espejo de agua esta laguna ellos desde hace un año solicitaron un crédito a la corporación andina de fomento y ese crédito les llegó y eso va a beneficiar es un proyecto para que va a beneficiar a mil familias y se trata de un proyecto de repoblamiento de la parte norte de la laguna del Gran Eneal con alivines de camarones de la zona entonces esto va a beneficiar a 21 comunidades la gente está aquí reunida y entonces yo yéndolo en la carretera me pareció que era oportuno yo dije bueno el presidente está ansioso de impulsar y de apoyar todos estos proyectos que vienen de las comunidades la gente tiene un programa inclusive de alfabetización que nos están haciendo también tienen nueve centros y en cada centro tienen 240 personas que están alfabetizando de modo que es un proyecto hermoso presidente y aquí estamos viendo el cambio y entonces es necesario que usted le dé todo su apoyo esto está pendiente solo por un permiso del Ministerio del Ambiente en este momento yo sé que ya el tiempo nos agobia pero le voy a pasar con uno de los dirigentes de la comunidad para que él brevemente le explique en dos o tres minutos de qué se trata gracias Noel y comparto tu felicidad y permíteme una vez más reconocer tu nobleza tu grandeza de espíritu como líder que eres lideresa de esa tu gente que es nuestra gente nuestro pueblo aborigen venezolano y de todo el pueblo venezolano porque ya tú eres una líder nacional y eso es el nuevo diputado que tenemos ahora esta es una nueva asamblea nacional los diputados las diputadas con las comunidades hoy domingo hoy domingo ahí estamos trabajando sin descanso que Dios te cuide Noelí escuchando los 21 comunidades de aquí de la Guaira en Sinamaica es increíble y entonces yo me empeñé y dije vamos a comunicarnos para eso es este programa de a los presidentes que Dios te bendiga Noelí y cada vez que andes tú que te la pasas por ahí por el país llama por acá para darle participación a las comunidades donde quiera que estés y te pido que enciendas esa llama con más fuerza cada día en todos nuestros diputados y diputadas para que sin descanso anden por el país con las comunidades esta es la revolución social esta es la democracia bolivariana que Dios te bendiga Noelí te quiero mucho yo lo dejo con el dirigente Andrés adelante Andrés buenos días presidente buenos días Andrés como está Guayú aquí presidente mira el dirigente de la Guaira representando 21 comunidades que estamos con un permiso del interés de ambiente que por favor nos lo den porque aquí nos interesa este permiso y nosotros somos los que vamos a cuidar esta laguna porque nos interesa no contaminarla sino aprovecharla porque nos están somos pecadores Andrés son personas que necesitan de este porque son personas muy pobres mi presidente ok dime una cosa ya ustedes hablaron con el ministerio del ambiente con algún funcionario si ya hablamos pero tenemos tranca pero ellos pero ellos fueron allá si estuvieron acá pero nos niegan y el permiso es para qué el permiso es para qué específicamente sembrar alevines resembrarlo en la laguna aquí de la NNAL que van a resembrar si tenemos recursos de la CANDRA vamos a sembrar alevines y camarón ah ya ya ok de acuerdo bueno mira déjame llamar al ministro y a la ministra que está recibiendo muy bien yo hoy mismo también te encomiendo aquí está el ministro Rangel Gómez te está oyendo el ministro Gilberto Rodríguez salud el ministro Lino Martínez del trabajo está el ministro Jorge Giordani de planificación está el ministro Dávila de interiores relaciones interiores está el alcalde de Caracas Freddy Bernal está el viceministro de desarrollo social William Fariñas y estamos aquí todos Roberto nuestro animador y conductor del programa a lo presidente aquí estamos oyéndote y te está oyendo toda Venezuela desde la laguna de Sinamaica Andrés ahora fíjate bueno vamos a revisar la documentación tú me dices que ya la CAF Corporación Andina de Fomento por cierto la CAF está dirigida para pura siembra que la vamos a comprar por cierto ya estamos comprometidos con el laboratorio de Zupi de Falcón nos vamos a contaminar porque es nuestra gente venezolano este producto vamos a tener ahí los alevines dime una cosa óyeme Andrés ya como por la contaminación de la contaminación que tenemos la laguna no llega suficiente para la pesca de la gente hay mucha gente hay más de mil familias pescadores que se van a hacer con esto aló tú me estás oyendo ok mira óyeme lo siguiente y la Corporación Andina de Fomento ya autorizó el crédito sí por cuánto el crédito para nosotros 500 mil dólares 500 mil dólares yo iba a decirte que estuvimos allá en Bolivia con el presidente de la Corporación Andina de Fomento a quien quiero hacerle también un reconocimiento muy especial delante de todo el pueblo venezolano es un boliviano y un bolivariano la sede de la CAF está aquí en Venezuela Enrique García siempre ha estado pendiente de apoyarnos con muchos proyectos bueno yo voy a gestionar esto claro tú sabes que ahí hay que cumplir con toda una serie de requerimientos vamos a conversar con el ministro a ver los documentos y ojalá pronto podamos darle salida a esos recursos para que ustedes puedan impulsar ese proyecto el proyecto está han hecho todos los estudios del impacto ecológico y todo con la con el préstamo bueno Andrés vamos el ministro Rangel se va a encargar de esto y donde nos comunicamos contigo a través de Noveli el ministro Rangel el ministro Rangel el ministro Rangel correcto bueno hermano dale un saludo a todo ese pueblo Guayú a tantos miles de hombres mujeres y niños de la Guajira venezolana de esa de esa tierra tan prometedora tan promisoria y con tanta riqueza espiritual y con tanto potencial un abrazo a ti Noel y a todos la gente del sur y a todos los Guayú muchas gracias por tu llamada hermana bueno ahora si estamos terminando regresaremos Dios mediante de Nueva York el día sábado sábado será 9 de septiembre y el día domingo 10 estaremos donde Teresita donde estaremos el domingo 10 aquí en Aló presidente así que queridos amigos Venezuela en marcha la revolución en marcha con Dios con la Virgen y con todos los santos y sobre todo con ustedes pueblo aguerrido pueblo noble de Venezuela adelante siempre adelante nunca atrás que viva Venezuela feliz día para todos bien amigas y amigos hasta aquí llegamos con el programa número 41 de Aló presidente la cita es para el próximo domingo 10 de septiembre cuando volveremos a las 9 en punto de la mañana nuestro agradecimiento a todas las emisoras comerciales que hoy se enlazaron para esta transmisión ellas son circuito YBKM que está en su 30º aniversario por cierto Radio Capital Radio Circuito Unión Radio Circuito Continente Radio Imagen 88.1 FM en Caracas Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento Radio 880 AM en Caracas Radio 1070 AM Radio Deporte 1590 AM Radio Falla Alegría Radio Industrial en Guarenas y Guatire Radio 1060 en el estado Táchira Emisora Cultural del Táchira en San Cristóbal Circuito Diamante en el estado Bolívar Radio Ondas del Mar en Puerto Cabello Estado Carabobo en el estado Varinas Radio Paraíso Estéreo 102.9 Radio Premio 103.9 en Socopo y Radio Positiva 95.7 FM Radio Primera Puerto Ayacucho Radio Clás Estado Cogedes Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara Radio Paraguaná en el estado Falcón Radio Globo 2000 89.7 en Valera Estado Trujillo Radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure Radio Sirena 98.3 FM en Puerto Cabello y además la transmisión de Venezolana de Televisión Canal 8 en Completamente en Vivo en esta entrega de Aló Presidente trabajamos para ustedes todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela Teresa Maniglia Miguel Ángel Cariel Víctor Avilán Osvaldo Pino Nelson Fossey Julio Cabello Marcos Veraza Richard Moreno y quien les habla Roberto Ruiz Tobar por su atención muchas gracias y muy buenos días R.N.V. La Radio de la Información presentó Aló Presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo Aló Presidente Una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas Aló Presidente El programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite InterSat 806 Aló Presidente Solo R.N.V. La Radio de la Información podía hacerlo anchorarnos a pavement en distinction el trabajo y en la periodo de la editorial la reputación con señal en directo y la reputación del 50% de la reforma sea Jilli el Gracias.